El jurado tiene que salvar seis parejas en el día de hoy. La primera pareja salvada esta noche, Nenu y Martín. ¡Vamos! Brian Sarmiento, Soledad y Soledad. ¡Vamos! Inet Figueroa. ¡Vamos! Charlotte Canigia. ¡Vamos todavía! Juli Castro, Rodrigo Vezanera. Maxi de la Cruz Camilo. Maxi de la Cruz Camilo Negro. ¡Entró! Los tres sentenciados de esta noche. Pareja uno, Kenny Palacios, Morena Sánchez. Pareja dos, Anabel Sánchez, Tito Díaz. Y pareja número tres, Lola Latorre y Rafa Muñiz. Hay una pareja que se va a salvar y dos, lamentablemente, se van a estar. A mí me da lo mismo que ganes vos, que ganes cualquiera de los que estás. O sea, que me parece que el comentario viene agresivo de tu parte y de tu familia. ¿Agresivo yo? ¿Por qué yo? Porque estás haciendo comentarios negativos hacia mi persona. Yo soy un jurado. Dejame hablar, vos hablaste todo el fin de semana. Todo el fin de semana hablaste vos con tu familia. A mí cada vez que vengo acá también me matan a mí. O no conozco tu historia, no sé quién sos. Bueno, yo tampoco conozco tu historia, Polina. No tengo por qué saberla tampoco. Hace 30 años que estoy todos los días en la televisión. Había nacido y ya estaba en la tele. O sea, si no sabés quién sos, sos una burra. Sentís que te están queriendo apagar. Y con todo lo que está pasando, no sé. Tenemos muchas ideas lindas. Queremos hacer otras cosas, pero bueno, bien ese no. Todos le damos las mismas posibilidades. Para nosotros qué mejor que tener un programa donde todo se resalta. Donde ellos se pueden desplegar, donde se pueden brillar. Se quejan todas, son unas pesadas. Lola La Torre, Anabel, ¿quién más se quejó? Juli, son unas pesadas. Tipo, dale, acá no hay que venir a quejarse acá. Esto no es el colegio. En Cereal Mix, creamos un nuevo snack de cereales, sin harina. Para comer cuando y donde quieras. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Estas fiestas, cocina tu Vitteltoné con el sabor irresistible de Hellmann's. Hellmann's, el sabor irresistible de las fiestas. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones. Con ácido hialurónico y vitaminas esenciales. Ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. Berisur es un sistema de alarmas eficiente con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar. Y de ser necesario, activamos Cero Vision. Llama al 0800-222-4014 o calcula online el kit premium en berisur.com.ar. No se puede robar lo que no se ve. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana. A veces a ropa recién lavada. Y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Procenex. Sentí el perfume de la limpieza. Procenex. Limpieza que se siente. Tengo 15 minutos entre que sale del colegio y entra a la clase de hip hop. Por suerte, Terrabuzzi, siempre me da una manón. Manón. Nos conoces de toda la vida. Y sabes que podemos hacer la diferencia. Por eso creamos la Serenísima 100% Vegetal. Para que todos puedan disfrutar. Vos elegís el origen. La calidad es la de siempre. La Serenísima 100% Vegetal. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Tener el pelo delgadito es molesto. Porque cuando te peinas se ven como huecos. Con Tío Nacho Engrosador, para mí, es un antes y un después. Con el poder de la jalea real y extracto de ortiga. Aumenta el grosor de la fibra capilar. Como si tuvieses 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Para un pelo realmente saludable. Con Armonil se puede. Eras otra persona. Y andaba medio sacado. Tengo mucha presión en el laburo. Y es difícil no estresarse. Te vas de la oficina y solo pensás en los pendientes. Me despertaba de madrugada. Quería evitar tomar pastillas. Porque me daba miedo de que me generaran dependencia. ¿Y hoy? ¿Es diferente? Sí. Porque probé Armonil y me fue muy bien. Mucho mejor de lo que esperaba. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo. La ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas. Con ingredientes anti-irritación que alivian la picazón al instante desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. El enrojecimiento es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Piesidex alivia cuatro veces más rápido los síntomas como el enrojecimiento causado por el pie de atleta. Piesidex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos. Porque el que usaba antes me dejaba toda blanca. Porque me hacía acá tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque no me gusta engrimarme. Porque es Vagovit. ¿Y vos? ¿Qué Vagovit Solar vas a elegir? Devotion by Dolce & Gabbana. A new fragrance for her. Donde haya un tirón. Donde haya una torcedura. O donde haya un dolor. Ahí voy a estar yo. Para darte vengué. Y decirte. Epa. ¿Quedaste duro como caballo de calecita? Toma. Vengué. El antiinflamatorio con dos poderosos activos. Que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220. Para los... Imparables. Con Armonil se puede. Estabas complicado. Y vivía acelerado. Me subía al auto, trató insultos, bocinas. Era el típico alteradito que se quiere pelear con todos. Yo no era así. Hasta que un día dije basta. No es que tengo que bajar un cambio. Tengo que bajar cinco. Y ahí... Descubrí a Armonil. Y te ayudó por lo que veo. Y ahora me va a dar un embotellamiento y no te digo que me pongo a cantar un bolero, pero lo tomo mejor. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Llegó a Flow, familia de Diván. Necesito tomarme un tiempo. Una comedia donde una pareja de psicólogos trata de resolver primero sus propios problemas. Una separación que no termina de cerrar. ¿Qué haces acá? La casa es tuya. No la sueltes por nada del mundo. Una hija que sorprende con una noticia. Estamos embarazadas de tres meses. Yo sabía. Y un adolescente un poco rebelde. Y con mucha práctica de terapias alternativas. Pero siempre con mucho humor. ¿Me tengo que preocupar? Sí. No. Mira familia de Diván en Flow. Es muy terapéutica. Encontra, viví, reviví. Flow. Pelo con frizz y fuera de control. Nuevo fructis hidraliz con óleo de argán y queratina líquida. Controla el frizz hasta por 72 horas. Incluso en días con 85% de humedad. Nuevo fructis hidraliz. De Garnier, naturalmente. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra, muy poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida te divierte y me excita. ¡Banamá! Contratando a Movistar Fibra, tenés Movistar TV. Con todo el entretenimiento que estás buscando. Sin deco y sin instalación. Que ahora viene con Disney Class. Y Star Class incluidos. Con todo. Movistar. Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Vecino. Qué buena está tu camisa. Seguro la tuya es nueva, ¿verdad? No, para nada. Jugando con vestido nuevo. Se va a ensuciar. El poder del oxígeno activo de una cucharadita de Vanish remueve manchas difíciles, elimina malos olores, previene la transferencia de colores y además desinfecta. Utiliza Vanish lavada, tras lavada, tras lavada y tu ropa quedará como nueva. Dele más vida a tu ropa con Vanish. Podés ser tímido o ir a ciegas. Podés ser cursi. No saber disimular o mandarte solo, pero nunca dejar de creer. Tu nivel de inglés es muy poquito. Contra mil poquitos. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La lluvia me divierte y me excita. ¡Para más! Melina, luce una nariz rojo guinda siguiendo los tonos de su saco, que cuenta con amplios bolsillos para guardar ese tsunami de pañuelos. Las alergias nos presentan una colección de estornudos, urticarias, goteos nasales. Cambia la tendencia. Dexalergizate. Dexalergin C es el alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia. Dexalergin C. Ya sabes que funciona. TVM con Mariana Fabiani. Hoy a las 14.30, solo en América. Señoras y señores, el jurado tiene que salvar seis parejas en el día de hoy. La primera pareja salvada esta noche. ¡Nenu y Martín! ¡Vamos! ¡Fraya, Sarmiento, Soledad y Soledad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bilet Figueroa! ¡Vamos! ¡Venchi! ¡Bilet! ¡Carlos Canigia! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Juli Castro, Rodrigo de Sonora! ¡Vamos! ¡Axi de la Cruz Camilón! ¡Axi de la Cruz Camilón! ¡Vamos! ¡Entró! Los tres sentenciados de esta noche. Pareja 1, Kenny Palacios, Morena Sánchez. Pareja 2, Anabel Sánchez, Tito Díaz. Y pareja número tres, Lola Latorre y Rafa Muñiz Hay una pareja que se va a salvar Y dos, lamentablemente, se van a estar A mí me da lo mismo que ganes vos, que ganes cualquiera de los que estás O sea que me parece que el comentario viene agresivo de tu parte y de tu familia ¿Agresivo yo? ¿Por qué yo? Porque estás haciendo comentarios negativos hacia mi persona Yo soy un jurado Déjame hablar, vos hablaste todo el fin de semana Todo el fin de semana hablaste vos con tu familia Y ustedes me matan a mí cada hora que vengo acá también me matan a mí O no conozco tu historia, no sé quién sos Bueno, yo tampoco conozco tu historia, Polina, no tengo por qué saberla tampoco Hace 30 años que estoy todos los días en la televisión Había nacido y ya estaba en la tele O sea, si no sabés quién sos, sos una burra ¿Tentís que te están queriendo apagar? Y con todo lo que está pasando, no sé Tenemos muchas ideas lindas Queremos hacer otras cosas, pero bueno, bien ese no Todos le damos las mismas posibilidades Para nosotros qué mejor que tener un programa donde todo se resalta Donde ellos se pueden desplegar, donde se pueden brillar Se quejan todas, son unas pesadas Lola La Torre, Anabel, ¿quién más se quejó? Juli, son unas pesadas Tipo, dale, acá no, no hay que venir a quejarse acá Esto no es el colegio Hoy, 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 todo lo que tenemos para contarte Dale, vení, sumate Empieza la fiesta de todos los mediodías Así que dale que arranca un nuevo capítulo De la marca registrada de la televisión argentina Intrusos en el espectáculo 23 años Vení, sumate, porque ya está preparada y lista Con ustedes, la figura más popular de América Florencia de la V ¡Ahí estamos! Sí, 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 sí ¡Hola, hola, hola! Vamos, Flor ¡Qué buen tema esto! ¡Ay, cómo me buquete, mazo! Me gusta, esta es de energía, además Estamos preparando, si se me baja un poco esta blusa Así que controlame, por favor Lo que me falta antes de Navidad Que le intenta el disgusto Una madre en pecho, imagínate Lo que nos falta Te voy a decir una cosa, prepárate Qué semana intensa Pasó de todo ¿En qué momento termino de hacer? Claro, y lo que falta todavía Pero todo, después, ¿y cuándo? Tengo que organizar Tengo que comprar cosas No, ni hablemos de comprar No, no No hablemos de No quiero pasar ni por la puerta al supermercado Aunque necesite, imagínate Ya nada, nada, no Protector solar Cagate, eh Preparate Yo ya tengo, por suerte Sabés que tiene que ser Una sombrilla en la cabeza directamente Que te la pones y salís a la cabeza Dios bendiga a los argentinos Te voy a decir una cosa Prepárate Noche caliente en el bailar ¿Qué te digo caliente? Lo que sigue Se picó Todos contra todos Nos sacamos la careta Ahí se empiezan a notar estos bandos ¿Viste? Te estoy destilado Te estoy del otro Hay una cosa que quedó tan evidente En este compilado Que te acabamos de mostrar Y prepárate para toda la información que tenemos En este programa Que si sos inteligente te quedás Si no No te podés quedar Bueno Guido Contame que sucedió Porque se picó Habló Anabel Sánchez Y todo su equipo Hernán Alegre y Luisito En este programa Y se picó Ayer estalló todo por los aires Flor Un teléfono La verdad muy difícil hoy Kenny Palacios Anabel Sánchez Y Lola de la Torre Y una salvación inesperada Porque de verdad Ayer el jurado estaba muy picante El jurado cobró facturas Por lo que pasó acá en Intrusos Con respecto a Anabel No les gusta que los critiquen No les gusta que hablen de ellos Ojo No van a hablar de la Corte Suprema De Justicia Por favor No quieren pagar impuestos Yo soy como la Corte Suprema Contame Y también con lo que pasó En Estamos Ok Con Diego Castro El papá De Juli Castro Y Juli Que trataron a Polino de agresivo Juli estaba muy enojada Ayer Polino igual le dijo de todo ayer Por eso Y ella le dijo de todo Polino fue picante Pero en algún momento Algunos panquequearon Para que a Polino le guste Porque cuando era la salvación Estaban como ahí tensos A ver si lo salvaban o no ¿Estás hablando de Pampita? Cuidado No, de Pampita no Estoy hablando de Juli Castro Lávate la boca No, de Juli Castro estoy hablando ¿Por qué Juli Castro Que panquequeó? Porque Juli Castro Tenía que haber dicho a Polino Todas las cosas que dijo En Estamos Ok Pero es que las dijo Sí, pero fue más liviana Hasta ahí Yo no la vi Yo a Juli Castro No la vi nada liviana con Polino Nada Me parece que le dijo De todo lo que le dieron Que se hacía en la cara Es más, le dice No te conozco Yo tampoco te conozco a vos Y dice Pero yo hace 30 años Que laburo en la tele Le dice Polino Y bueno, pero no te conozco O sea, me parece que se la revancó La piba El fin de semana Tal vez obviamente Ahí te están por salvar Y tenés como un poco de miedo A quedarte fuera del certamen Pero yo la vi más liviana No sé Pensé que Juli Iba ir más al mundo Igual a mí me sorprendió Pero yo creí Que le iban a mandar a teléfono Como lo que sucedió con Anabel ayer Es que Pampita la salvó ¿Eh? Pampita la salvó Sí, porque está bueno Que se quede por este Y de vuelta No, pero también Ella puso como un paño frío Qué sé yo Me parece que Digo, hoy El que se queja ¡Afuera! Se pierde Así Pero te digo una cosa Ayer habló Habló todo el equipo De Anabel Sánchez Y una de las más señaladas Fue Lourdes Sánchez ¡Afuera! En vivo Acá en Intrusos Lourdes Sánchez Para hablar de todo Es la preferida Tiene privilegios Porque ayer Nadie quería hablar De la palabra privilegio Nadie quería hacerse cargo Pero bueno Cuando uno ve al aire Las cosas Decís Bueno Flor Hay una nota Con las jefas de coach Hoy acá en Intrusos La vi Vimos un adelanto Sí, están recalientes Con los coach ¿Con quién? Hay como Hay una grieta Que se va a empezar a armar ahora Atención con esto Hay un grupo de coach Hay varios grupos de coach Hay un grupo de coach Sin las jefas de coach ¿Dónde matan las jefas de coach? Bueno En este programa Las destrozó Por eso digo Y está el otro grupo Bueno, pero vos también hablaste Vos dijiste Acá lo que pasa es que sucede algo Sí Los participantes Y los coach Hablan Y después de la antecámara No sostienen mucho Lo que dicen De decir Ay, sí, pedimos cosas Porque ella decía ahora La escuchamos a Lolo Decía Todos tienen las mismas posibilidades ¿No? Eso es mentira Eso es mentira A ver Yo entiendo que Lolo Quiera defender su puesto de laburo Y quiera defender a la producción Pero no todos tienen Es mentira Y se da al aire, Lolo Y se nota Perdón, Lolo Y se nota mucho Es lo que yo le planteé Que hoy si la tenemos a Lourdes Sánchez Si va a estar acá Se lo voy a volver a decir en la cara Por más de que vos No seas una privilegiada Como vos decís Bueno, por lo menos aparenta No ser privilegiada Porque si no Y siendo tranquilita a bailar Porque si vos te pones un mapping Si vos el primer día Tenés una pantalla increíble Y después la ves a Lourdes Sánchez Que está con una plástica tela Hoy la tenemos por suerte en vivo Para que se defienda Lourdes Sánchez Que va por ese título también Bueno, acá lo tuvimos a Flavio Mendoza Hablando de todo Y le tiró fuerte a Pascu Ayer debutó Mamma Mía Como nos había adelantado también Florencia Peña Que debutaba en el día Que Argentina salió campeón Estaba allá Subió fotos todo el día La verdad que un estreno tremendo En el luxo Pero Guerra Guerra en Carlos Paz Esta es la verdad Porque hay una guerra total Entre Ricky Pascu Y Miguel Pardo No, versus Flavio Mendoza Exactamente, Flavio No, quería decir que Omar, también Suárez Está metido en esta guerra Que después voy a contar Contra Ricky Pascu Porque en realidad Claro Porque en realidad Este espectáculo Mamma Mía La protagonista iba a ser Lo contamos en primicia Valeria Lynch Pero hace un montón eso Bueno En ese momento Estaba Valeria Lynch Y estaba también En un castillo Tranquilizado Denise Cerrone Denise Cerrone Que es la mujer De Omar Suárez Exacto Ninguna de las dos Cuando se va acá Todo su pendejo Y aparece Flor Empieza a cambiar Todo el proyecto Ahí desaparece Flavio Ahí aparece Ricky Con Miguel Pardo Y con el teatro Y así finalmente Llegó el debut Pero Flavio había dicho La última vez que estuvo acá Invitado Que fue una traición Habló, tiró Munición pesada Munición pesada Habló de todo Y no paraba Y la verdad que cuando Flavio está enojado Porque decía Bueno, ahora me van a empezar A buscar toda la temporada Con este tema Porque claramente Igual la verdad que Lo que decía Flavio Es verdad también Digo, él tenía Como prioridad ese teatro Después por lo que sucedió Tuvo a ir a Córdoba Le está yendo brutal No sé si ya superó Las 50.000 entradas Están muy enojados Pero yo no sabía Que el enojo Es más contra Ricky Ahora que contra Pardo Yo pensé que era Pardo Que es el dueño de Sala Omar es socio de Pardo En un montón de cosas No, lo de Pardo Lo siente más como traición Después le mandó un mensaje Pardo ese mismo día Que estuvo Flavio acá Sí, obviamente Medio que como que no Que no entiende Pero entiende todo Andate a la c*** de tu madre Porque lo que contaba Flavio Somos más que familia Pero la bronca injusta O no injusta De Flavio De Omar Y de todos es contra Ricky El tema ahora es Ricky Pascu Bueno, hoy te lo vamos a contar Todo acá en Intrusos Y también en vivo Escuchen Norberto ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Claro! En vivo un aplauso Para el doctor Que va a debutar en Mar del Tierra También en Conferencia A la vez ¿Qué les quiero preguntar de todo? Y vamos a preguntar ¿Qué sucede? Tengo detalles de... Ay, perdón Sí, por favor Porque después se me va Dale Con el fábulo y se me va Ayer Pátima fue a grabar Ocho Escalones Sí Pero no fue sola ¿Apa? ¿Con quién fue? Con custodia Eso ya me decía Andaba con la custodia Anda con custodia Te pregunto una cosa ¿Por qué ella tenía que volver Bailando? No, hay plata Y no volvió más Porque ella tiene un sponsor Que es un sponsor cordobés Que ya había pagado Todas las presentaciones Tal cual Y quedaba una final Que supuestamente Tenía que ser la semana pasada O la anterior Hace dos semanas Me acuerdo que la estaban anunciando Exacto ¿Y qué sucedió con eso? No fue No sabe nada Lo más raro de todo Porque el sponsor decía Que si no iba a ti Iba a tener que pagar Mira, lo más raro de todo Es cuando Fátima Va a presentar un espectáculo Como va a pasar El día 26 Ella va a todos los programas Y no solamente eso Hace todas las imitaciones Claro En ocho escalones No hizo ninguna imitación No En el bailando Tenía prometido hacer un montón de imitaciones De políticos y todo lo demás Algo pasa que no está imitando No hace nada Porque es la primera dama Ahora no puede andar así Ahora tiene que andar Se va haciendo maceta Entendiendo Es lo mismo que Ahora se tiene que poner una huerta Entendiendo Tiene que hacer cosas Dilechos Eso es otra cosa Bueno, vuelve a lo de Margarita Barrientos ¿Viste? Esa es su primera salida Como digamos Haciendo una cuestión No No Pero por particular Política Sí, pero estaba con un estudio No Margarita dijo que ya habían arreglado antes No pensés mal Antes de que ganara mi ley Igual era otra Fátima Chicos Vieron el look que tenía Porque Margarita le había dado el apoyo a ellos Claro Sí Y ella había ido a A los piletones Sí, a la cena Está bueno Más allá de Claro Había prometido antes de fin de año Lo que pasa es que ahora se mezclan, obvio Claro Sí, sí, todas las cuestiones Aunque sea Igual todo lo que se ayuda para mí Está bien Está válido Está bárbaro Digo, Fátima por ahí antes También ayudaba, colaboraba Lo que pasa es que Siempre Pero no Pero nadie la iba a sacar una foto Lo que pasa es que ahora La presencia de Fátima En una cuestión solidaria Ya tiene otra Todo lo que hace Recobre Siempre fue Siempre fue Escena solidaria Pero reconoció que Juliana Aguada Le está asesorando Sí, pero de otra Fátima Digo, como Mirá anda el trajecito ahora Mirá como acá me gusta Me gusta Me gusta Chicos, no hay nada que nos venga bien Antes la criticaba No hay nada que nos venga malo Ahora No hay nada que nos venga No hay nada que nos venga Pero que no les gusta No les gusta el trajecito A mí me gusta su estilo ¿De dónde sacaste esa pavada? ¿Por qué no es una pavada? Pero a mí no ¿Por qué va a cambiar su estilo? No puede vestirse igual Porque ahora tiene otro lugar, chicos ¿Pero qué lugar tiene? No es primera dama, Fátima Bueno, pero no importa Pero es la novia De un presidente de una nación Pero se ve que Y va a cambiar A mí me gusta Cómo le queda Me encanta A él me gusta Cómo le queda Y aparte está bueno Que la gente evolucione Claro Si alguien le puede decir Mirá, esto te queda mejor Eso lo dijo A ella en la entrevista ¿Ves qué es lo importante? Me parece El tema es que en estos días En vez de estar en la tele Vendiendo el teatro Que es lo que ella hubiera hecho En cualquier momento de su carrera Está con Margarita Bardintas Haciendo política O solitaria No, pero ayer en ocho escalones En ocho escalones Vendió el espectáculo Bueno, pero no imita Yo creo que ella no lo necesita Que se le va a llenar el teatro Yo creo que está Igual para mí Lo importante Es que ella se sienta cómoda Que no se sienta obligada A tener que usar algo Para demostrar nada Ella no quiere demostrar nada La vieron súper bien Feliz Igual La única diferencia Obviamente Tenés otra energía En el sentido Si tenés custodia Claro Tuvieron que controlar Determinadas cosas Que antes no Entendés Pero es que Como si viene mañana acá Pero Marcela Viene con custodia No va a ser la misma Va a ser la misma Pero no Flor, vos sabés que Un cambio de imagen Se va dando de a poco Claro Uno elige qué Es una transición No, yo creo que uno Uno elige Uno elige Si no vas bailando Y vas a los ocho escalones Les pregunto Porque yo nunca veo A los políticos Con tanta custodia encima Que se vean Siempre me veo Que lo disimulan ¿O no? Lo que pasa es que me parece Que en este caso La tienen Yo los he visto No, no digo que no la tenga Yo digo que lo disimulan Me parece que en este caso Lo que le puede llegar A jugar en contra a Fátima Es que todos estamos esperando Y tenemos el morbo De ver la Fátima Con el guarda espalda Entonces ayer aparecieron fotos De Fátima Cuando fue a los ocho escalones Con un guarda espalda Ayer me acuerdo Si le subió Ángel O la vi en Twitter A la foto De Fátima Con su guarda espalda Porque por el momento Chicos Por el momento Creo que periodísticamente La única foto que hay Es con el guarda espalda Con él una foto así Una foto de No sé Alguna foto No hay todavía De ellos Fuera Cuando subió él Cuando asumió Que le dijo No, pero digo Pero hay una foto Salvo esa foto Que subió ella Esa selfie No hay una foto de ellos Por ahora Por el momento Saliendo de Colón Saliendo de Colón Hay que cuidar Me parece Como ciudadana Opino Vivimos momentos Tan difíciles Y justo ella Pertenece al mundo Del espectáculo Creo que también Esta gente Está aprendiendo A moverse Entonces hay que Darles tiempo Para ver Lo que van a hacer Con nosotros Que es lo más importante Y segundo Cómo ella se va a manejar Cómo va a hacer fiar Ser un artista Y también ser La novia Del presidente de la nación Yo creo que tiene que ver Con eso puntualmente Que no se mezclan Porque está como bien marcado ¿No? Lo que es Lo estrictamente personal Para mí está asesorada Para mí en este momento Tiene que estar asesorada Bueno, vamos a hablar de esto Después ¿Qué pasa con Norberto? Hoy va a venir Vamos a hablar con él En móvil En vivo Pero bueno Antes de eso Hacemos un luquete Y empezamos con todo Mirá Mirá que divino Soñar A Marcelo Jai como siempre Decime cómo está la temperatura En la ciudad de Buenos Aires 20 extraños grados En este momento Raro Porque estamos Llegando a primaria Porque ayer estuvieron Con alerta Con alerta Con alerta Por las dudas Ya aparentemente ya no Ya todo lo peor pasó Probablemente el domingo Podés creer que pueda llegar a llover Pero Está viéndose A ver si se corre esa posibilidad A ver qué pasa Nada Lo tenemos que hacer con el asado Tenemos que entrar la mesa afuera Entrá la abuela Entrá la mesa Todo el tablón Por favor Que no llueva Mañana lluvias Miércoles Lo que sí me gusta Este clima Este clima me gusta Para Porque es como que Para ponerte algo Viste No está con el bozo Traspirado El pelo con el brushing Viste Que no hay planchita Que aguante Así toda porosa Digo Espero que por lo menos Este así Pero te voy a decir una cosa 102 mujer Te da una extra energía Belleza Y salud Para tu día Con energizantes De origen natural Colágeno Y omega 3 102 Activa tu versión activa Mirá Cada segundo cuenta Disfrutalo con pasión Compartilo con alegría Y potencialo con 102 mujer Una fórmula exclusiva Con un plus de energizantes Que te da el extra Que necesitas Energía Belleza Y salud 102 mujer Activa tu versión activa Si te digo a vos Tenés un emprendimiento Un comercio O una empresa A partir de ahora Hacé todo con Surfinanzas Empresas Vende más Cobrando con Surfinanzas Abrí tu cuenta Y accedé a tu terminal De cobro Surpago 100% gratis Dispone de tu saldo En nuestra red de sucursales A partir de ahora Vos elegís Cómo cobrar Con Surfinanzas Empresas Gracias Surfinanzas Sabías que los piojos Pueden quedar vivos En la ropa de cama De vestir almohadones Sillones Juguetes O en cualquier otra tela Por favor Para solucionarlo Obviamente De zona libre Que es el primer sobrecito Ahora también Y ahora también Encontrá Artro Stop Té caliente En todas las farmacias De Uruguay Siempre Y si te dijera Que en el mismo lugar Vas a poder disfrutar Del mar La noche En los museos La Sierra Laguna Mar del Plata En Mar del Plata Elegí El modo De pasarla bien Vamos Comenzamos con el ping pong Con todo Con Marcela Tauro Te cambiaste el peinado Sí Me quedo en la raya Para ahí quedo Sí Me gusta Me gusta La dejamos con Martín Rey Ledesma Bueno vamos a ver Ayer debutó Qué temprano Ella quería debutar El mismo día Que ganó Argentina Ah el 18 Claro Era muy tradicional En Carlos Paz Debutar en esa fecha Siempre antes de Navidad Antes claro Pasó tanto tiempo Tenés razón Hace 10 años atrás Estrenaba Incluso Carmen Barbieri También en Mar del Plata Estrenaba Ella el primero de diciembre El 2 de diciembre El 2 de diciembre Por ahí Siempre Nito Nito siempre era el primero Sí Bueno debutó con todo Mirá Estamos viendo imágenes Flor Peña Señor Pablo Lajos Cubrió el estreno De Mamma Mía Espectacular Habla de todo En esta nota ¿Quieren verlo? A ver En Credil Podés llevarte hasta 700 mil pesos En el acto Pero lo más importante Es que tu préstamo Lo pagás En cuota fijas No lo dudes más Ingresá a credil.com Credil El mejor préstamo Siempre Préstamo sujeto A la aprobación de requisitos Introduces en Carlos Paz Con una de las obras Que promete ser Una de las protagonistas Del verano Corecia Peña Y su Mamma Mía Mamma Mía Here I go again My, my How can I resist Gracias Estoy muy feliz Fue un estreno hermoso Se me nota Muy feliz Fue un estreno hermoso La verdad que después De tanto tiempo Seguir sintiendo Que me subo al escenario Y vibro Es Creo que es lo más lindo Más allá de los personajes Que me tocan hacer Es sentir que Que tengo la elección De ser actriz De Contra Mil Viva Y eso está buenísimo Y se notó Digamos Que apareciste Que lo estabas disfrutando Ay sí Disfruto mucho hacer teatro Muchísimo Y fue un estreno súper lindo Mirá que llegamos Fue difícil llegar hasta acá Les mando un beso A todos en el piso Y los espero Mirá, acá están mis hijos Mirá, mirá ahí están Hola mi amor de mi vida Hola mi amor ¿Te gustó? Ay mi amor Ahí está Estuvo lindo, ¿no? Hermoso Hermoso, hermoso Quiero tu evolución No, la verdad que increíble chicos O sea, la verdad que Emoción 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 total Todo el mundo re emocionado La verdad que increíble ¿Qué me pareció? ¿Te gusta vos? Mucho me gusta Ay mi amor Te amo Te amo ¿Tú eres consciente, no? Que has derribado un montón de mitos Has participado y has jugado por todos los sectores Has ido y has venido Te has tenido que bancar un montón de cosas Y sin embargo ver a un público vacionando de pie Sin importarle nada Más que tu actuación Eso que estás diciendo es hermoso Y te lo agradezco un montón Porque Sí Pasé momentos duros Y a veces Y en muchos momentos Sentí que no iba a poder seguir O como Que por ahí se me había acabado todo Y Y hoy sentí Hoy fue un estreno de esos Para Para valorarme Para valorar El cariño que la gente tiene conmigo De muchos años De haber compartido Muchas cosas Así que Gracias Emoción Emoción Y la verdad que es una gran apuesta Para Carlos Paz Y sobre todo con toda la inversión ¿No? Sí Y es un gran elenco del teatro musical ¿No? Está Alejandra Perluski Y Lula Rosenthal Como las amigas Mamá Mía es fiesta Es fiesta Y con la dirección de Ricky Bueno está Leo Bossio también Está Ale Packer Son toda gente que trabaja Hace muchos años en el musical Y digo Pero ¿Por qué lo odian tanto A este año? ¿Por qué? Tiene razón Laura A mí me llega todo el tiempo Cosas en contra de Pascu Porque le va bien Porque da trabajo No a ver Solamente porque te va bien No te enteran Es así Carlos Paz Yo no conozco tanto No Y aparte porque es nuevo en la plaza Y es un tipo Que la verdad Llevar Kinky Boots Y mamá Mía Que soy un tipo De Londres y Broadway Llevar Kinky Boots El año pasado no pasaba Y bueno Está entrando en una plaza Difícil Que es competitiva Y le va bien Y la verdad que Debe haber A ver Guido Trata de ser objetivo Yo entiendo que es tu amigo Digo Siempre soy objetivo Te promuendo Pero en el caso Particular de Ricky Así como vino el otro día Flavio De esta puesta a olla Desconocida para nosotros Me parece que Como pregunta Marce Algo más debe pasar También Laurita lo debe saber Esto Hay un bolonqui En esa obra Terrible Creo que Mamá Mía Mamá Mía ¿Por qué? Por el lugar Si no me equivoco Corregime Laura Que vos lo debes saber Por el lugar Que ocupa Lula Rosenthal Porque ese lugar Creo Que estaba Destinado Para Denise Cerrone La esposa No, no, no El Denise Era Malena Radner Que es la hija No, no, no Tienes razón Carina El tema es así Como conté antes Cuando Valeria Lince Iba a hacer la obra Hubo un casting Y Denise Cerrone Estaba absolutamente asegurada Le encantó a Ricky Tomaron un casting La mujer de Omar Suárez Que es buenísima Bailarina Para ser el personaje Exactamente Que hace ahora Lula Rosenthal Y después Cuando cambia La historia Llega Flor Y lo demás Ya ahí Nunca más la convocaron Quedó ahí pagando Quedó remal Con suerte Denise Con Omar Armaron En una revista Que le va brutal Están muy contentos Y todo bárbaro Ya estrenaron Pero realmente Ahí quedó Desenvolucionada Le habían ofrecido ser Cuando vos te prendés Todos los papeles Y cuando los artistas Van faltando También como suplejo Y ella dijo No como voy a pasar De ser Digamos Acompañada Protagonista Pero cuando la convocaron Porque en general En las horas pasa Que hay un principio De convocatoria Y después Al principio de todo Y después Algo pasó en el medio Y la corrieron Yo cuento lo que sé A ver Cuento lo que sé yo Valeria Lynch Perdón Lau Nunca estuvo en el proyecto La que iba a estar en el proyecto Y lo voy a decir Era Fátima Flores Le ofrecen a Fátima A Fátima Flores Valeria Lynch Nunca hace este tipo de musicales Porque ella Le va mucho mejor Haciendo recitales privados A nosotros Que lindo para Fátima Había sido Como un Sunset Boulevard Como un Sunset Boulevard Que era un sueño de Valeria Que por eso lo aceptó Pero Valeria no estaba Para el proyecto Si lo que llamaron Es verdad que cuando entra Florencia Florencia tiene injerencia En el proyecto Junto a Ricky Porque Florencia es una figura En el teatro musical Que hace muchos años Que hace musicales Y se llama Perluski Porque Perluski Perluski es impresionante Y se llama Lula Trabaja hace muchísimos años Se ha ganado premios Acá todo Y Lula venía trabajando Con Flavio Sí, me acuerdo Entonces Pardo Que la conoce a Lula Castean todos Sí, porque hizo Hizo la última extravaganza Me parece Le habían prometido el lugar Pero nadie discute No, pero ya le habían dicho Que no era el lugar Y de pronto O sea, se entera Que se queda sin el trabajo Es espantoso Estaría bueno Que por ahí alguien Salga a explicar bien Este rompecabezas Cómo fue Porque no creo Ni que Denise Tenga la necesidad De mentir sobre esto Ni Omar Que es su marido Que también Produce proyectos Lo que pasa Cuando vos vas a castear De verdad Pero había quedado Ya en el casting Y le dijeron Vos vas a ser este personaje Yo tengo entendido Otra cosa Yo creo que tenemos Yo también Con la misma versión de Karina Creo que hay que hablar Con Denise Que ella puede hablar Y explicar Y Omar Pero lo que acá Hay como mar de fondo Es que La estrella de ese teatro Era de Flavio Mendoza Esta es la historia La historia Es Luxor Es Flavio Flavio es Luxor Él hizo ese éxito enorme Con nuestra vacanza Cuando nadie pagaba un mango Es que ese fue El verdadero Por esa sala inmensa Que había que cenar De 5.000 personas Claro Es una sala enorme Y el éxito de Pardo Porque en ese momento Todavía ni Omar Trabajaba con él Lo hizo Flavio Claro que excedía Lo laboral Porque eso es lo que le dolió A Flavio Que ahí es donde entra Pascu Porque era Pero esto fue el año pasado El año pasado Cuando traen Kinky Booth Para poner a la gente Cuando se van del rubro Es decir El que tiene la idea De hacer Kinky Es Flavio Que de hecho Querían que él fuera El protagonista Y lo demás Bueno Él no se ve Aparece Fede Toda la historieta Que ya conocemos Y ahí se vira el teatro Hacia la comedia musical Ahí queda ese verano Para Flavio Claro Empiezan a tener Como una amistad Pardo Con Pascu Entonces empieza A pensar en negocios O futuras cosas Y en España Y esto se extiende a España Y se ve que ahí Pensaron Este proyecto Para el verano Que lo habrían saltado Porque según lo que contó Flavio Mendoza Acá No lo llamó Para decirle Ninguna de los dos Para decirle Bueno Te quedas afuera del teatro Eso es lo que le duele Eso es lo que le duele A Flavio Y que dice Que cuando le llamó Le dijo No pero no sé Y ya estaba todo cocinado Y el elenco Es una alianza Excelente Porque no tengo nada Contra ninguno de los protagonistas De gente conocida Calentosos todos De Ricky Y de Flor Este es el tema O sea Flor Peña Y Ricky Pascu Toman injerencia Y es verdad Se ponen la camiseta Porque como no Tiene que ser así Sacan el espectáculo adelante Que es lo que estrenó anoche Todavía hay que esperar Porque los comentarios En una primera noche Es un estreno Hay que esperar Pero son buenos Hay toda una apuesta Veremos que dice la gente En lo que es una comedia musical Porque la gente Viste como es Carlos Paz Pero lo interesante Es que tenemos una nota Con Ricky Que él habla Y le contesta a Flavio A ver Por favor Flavio Lo que quiere Es encontrarte acá En Carlos Paz Y tener un cara a cara Con vos Hablando en serio Me parece que sí Que nos lo merecemos Él siente que yo Lo debía haber llamado Al final de la temporada anterior Para agradecerle Que es verdad Él hizo el contacto Y yo no lo llamé Ahí empezó todo Él se siente defraudado Y me lo dijo Por algo que es muy particular Que es financiero Y él siente Que se le debería haber consultado Si iba a hacer o no La temporada acá Yo sé por Pardo Pero de todas maneras No quiero decir una cosa Que sea agresiva O que Que Pardo tiene Constancia De que él habló De que esto se iba a hacer Obvio que cuando fue Lo del teatro De Carlos Paz Obvio que yo me enojé Con Ricky Y me parece que eso Es de chanta Y un día estoy haciendo polémica Vinando así Y dice Casting para Mamá mía Ta 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 Ahí llamé a los dos Tanto a Ricky Como al otro Ricky finge demencia Y este Y el otro No que Bueno nada A ver Ya está Esto me va a perseguir Todo el verano Por yo ser jetón Pero es la verdad La producción sabe Cómo le informó Y eso es un tema De producción Pero tengo Constancia De que Se informó Y se digamos Que en intercambio De palabras entre ustedes Él utilizó Palabras fuertes Con vos Sí Sí Ahora bien Si viene Flavio Y te encuentra Va a tener que hacer cola Porque está buscando También Somar Suárez Sí También ¿Hay una explicación? Lo que pasó Con Denise Con su mujer Ahí me parece Más delicado Porque Fue una discusión Que tuvimos con ella En la que Ella creía unas cosas Y yo creía otras Y nos dijimos Todo lo que había que decir Dice que la llamaron Como para ser Una protagonista De mamá mía Y que después Le terminaron ofreciendo Ser una suplente No, nunca fue suplente No ¿Y qué le ofrecieron Finalmente? Lo que se ofreció Finalmente Es Como a varias personas Lo que se llama En teatro Rotación de roles Es decir Que no todos los días Hacen la función Todas las mismas personas Y en el momento La producción Por tema de derechos Nos exigía No tener suplencias Sino lo que se llama Swings Y rotaciones Y lo implementamos Bueno Dice No, pero Él dice todo lo contrario De lo que dice De lo que dijo Flavio Flavio no pedía Que lo llame Cuando terminó Quinky Wood Para que le agradezca Lo que pedía Flavio Era que le dijera Me voy a quedar Con el teatro Me dejó fuera Me dejó para el negocio Si no Mirá Me ofreció esto Pardo O el teatro Tengo esto Me parece que es distinto A lo que dice Me contaron que eso pasó Que a Flavio se le comunicó Y sobre todo A Maxi Que es el socio de Flavio Y mano derecha Pero bueno Son versiones encontradas Claro, porque Flavio nos dijo Porque Flavio nos dijo Se enteró por el aviso de casting ¿Por qué nos va a mentir? Bueno, parece que no Por eso digo no A ver, son versiones encontradas Pero a mí lo que me dicen Y no me lo dice una sola persona Me lo dicen mucha gente Del entorno Es que se le avisó Obviamente Yo tengo un audio Acá de Omar Suárez Por otro lado Que tiene que ver con Mardo También Pardo y Flavio Por los años que vos decís De amistad Y de relación Sí Pero Tengo un audio De Omar Suárez Sí Que está viendo el programa Donde cuenta si quieren Alcanzamos un micrófono Y lo escuchamos O si no lo cuento yo Yo ya lo escuché Sí Él lo que me explica Es que Estaba todo arreglado Que tenía el contrato Que hacía cuatro meses Que estaba practicando Denise Para ser Rosie El personaje Y que quince días antes Le avisaron Que bueno Que gente Digamos más importante Que toman más decisiones Digamos en la obra Prefería Que estuviesen Arriba del escenario Gente con más cartel Que Denise Denise es conocida Pero obviamente Tal vez al lado De otras figuras Es menos conocida Yo tengo la misma versión Yo entiendo Yo creo que Lula Rosenthal Es talentosísima Y Denise también Entre las dos Las dos tienen la misma popularidad No creo que Ninguna de las dos Es decir Acá el tema Es que la que corta El ticket ahí Es Florencia Y la que también Tiene poder de decisión La última decisión La tiene ella Todas las megafiguras Porque no hay forma De poner una apuesta Si todos fueran primero Necesitas Tres actrices protagonistas Y tres actores Si hubiera seis protagonistas A nivel Flor No hay presupuesto Que alcance Y es carísimo Yo creo que siempre Son las formas Las maneras Porque Te lo pueden decir bien Cuatro meses Te ilusionás Pensás que Para Denise Que la vine Remando Hace un montón Pero yo Yo estuve tirando nombres Para mamá mía Lo estuve ayudando a Ricky Y no es así Yo entiendo que Denise se enoje Pero que vos decís que es mentira Que estuvo enseñando No digo que es mentira Digo tal vez le llegó otra versión No se hizo el casting Pero si hiciste el casting Cuando haces el casting Tenés la posibilidad Que no te elijan también O que te dejen No, pero la habían elegido Bueno Yo tengo otra versión Entiendo que Denise se enoje Y la conozco a Denise Y es súper talentosa Pero a veces pasan otras cosas Como el caso de Cuenta Laura Pero cómo va a mentir Si dice que estuvo ensayando Tres semanas No va a mentir Por eso digo Tal vez le llegó otra versión Cuatro meses No digo que es mentirosa Pero no Cuatro meses No, se estuvo preparando Cuatro meses Y una cosa es que Nos estuvo ensayando Ensayar cuatro meses Es un montón Chicos Y esta obra se ensayó En un mes y medio Bueno Esto seguramente No va a quedar acá Porque si hay algo Que les encanta Es hablar Así que no van a parar Hasta marzo del año que viene Lo digo Vamos ahora con el ping pong De Panfito ¿Qué pasó con el Cone? Bueno, vos sabés que el Cone Estuvo bastante jodido de salud Estuvo Se llevó un susto bastante grande Él estuvo en un ensayo Se golpeó Tuvo una caída Él fue al bailando Con bastante esfuerzo Se le salió la cervical Claro Se le salieron Se le corrieron unas cervicales Y además se golpeó fuerte la espalda Y a raíz de eso Empezó con muchos mareos Y con vómitos Él pensó Bueno, me pasó algo Mucho más heavy En la espalda Fue a lo del doctor Furgan El doctor Furgan le dijo No, lo de las vértebras Furman ¿Quién es Furgan? El doctor Furman Sí Fue lo de Al doctor Furman Le acomodó las vértebras Le dice Mirá, quédate tranquilo Que la parte ósea Digamos La tenés cubierta Bueno Sigue investigando Porque él Se seguía sintiendo Cada vez peor Con muchos mareos Con muchos vómitos Y descubren Que por estrés Él estaba con Un vértigo muy importante Le hicimos una nota Si te parece Donde él habla de esto Habla de que tiene que comenzar terapia Para también empezar a aflojar Esta parte De estrés Que ya viene sufriendo Desde que salió de la casa De gran hermano El Cone De hecho ha tenido hasta ataques de pánico Que lo ha contado en entrevistas Pero escuchemos la nota Dale, por favor Cone, cómo estás De los mareos Cómo estás de salud Bien, bien Muy bien Estamos mucho mejor Haciendo ejercicio Estamos con fisioterapia Bueno Ahora tengo que empezar psicología Así que Estamos bien ¿Qué te dice el médico? Digo ¿Podés seguir haciendo actividad? Es que Sí Es esencial la actividad Porque Es lo que Hace Que Digamos Lo que tenemos No sé Me explicaron De unos otolitos Y demás Se mantengan en el nivel Que tienen que estar Aparte que de estresa Tenemos unos nervios en el oído También he explicado El otorringo Que cuando uno anda estresado Se inflaman Y son los que manejan la estabilidad Así que todo lo que sea ejercicio Esto Es bueno ¿Pensás eso? Que por ahí es mucho estrés O mucha actividad Que también lo que Te lleva a tener estos mareos No Yo creo que Es una carga de muchas cosas Que ya vengo de hace mucho tiempo Y hoy en día Hace Ahora un mes Un mes y medio Que estoy bien Estoy contento Y sé que el cuerpo Se puso digamos En stand-by Y empecé a drenar Todo lo que Venía el cuerpo cargando Hace tiempo Por favor Mirá las cosas Que no sabía Sí La verdad que preocupa La salud del cony Ahora que va a hacer Pero va a continuar En el certamen No puede bailar Él ayer Iba a intentar Ensayar Porque de hecho Estuvo tantos días Con estos mareos Que no podía ni bajar Las escaleras de la casa Que se mareaba Lo dejaron para el último No puedes estar en eje Cuando tenés el Eso ya lo empezó a superar Porque está con una medicación Muy fuerte Que lo dopa Un poco Pero bueno Él ayer iba a intentar Volver a los ensayos Y supongo que a raíz de eso Bueno Volverá a la pista Lo peor es que tiene por delante Una temporada súper exigente Porque va a ser De martes a domingo En la costa Gira con sinvergüenzas Y además Mirá vos Sí La verdad que va a ser Muy muy fuerte Así que le decíamos Todo lo mejor Alcone Vamos Decime cómo sigue La temperatura Pablito 20 grados Dos décimas Se movió poquito 20 grados Divino Pero está fresco Por lo menos Te voy a decir una cosa En estos últimos meses Subiste un poco de peso Viste que empezás a comer A fin de año Te presento Ví entre plano Un potente bloqueador Ritro Estos de carbono Que te ayudan a disminuir Significativamente Tu peso corporal El exceso de hidratos de carbono De las harinas Dulces Legumbres Y el resto de tus comidas Se convierte en grasa Por eso Para bajar de peso Es importante bloquearlos Ví entre plano Es el bloqueador De hidratos de carbono Más económico Y conveniente De venta exclusiva En farmacias Ví entre plano Contiene extracto De faciolus vulgaris Un compuesto 100% natural Que te induce A lograr Una significativa Pérdida de peso En un corto periodo De tiempo Ya que bloquea Selectivamente La absorción De los hidratos de carbono De los alimentos Que consumís Te digo Eso que nos manden Todos Para prepararnos Para el verano Por las dudas Te voy a decir Para la fiesta Y todo lo que vamos a seguir comiendo Te voy a decir una cosa Mertiolate Film Es lo último En protección de heridas Un práctico film Invisible Que cura las heridas Y las lesiones No sabes lo que es Mirá Estamos viendo Es un spray Practiquísimo Y te ayuda A la cicatrización De la piel Es lo mejor Para este verano Mertiolate Film Mirá Para cortes Lastimaduras O raspones Probá Mertiolate Film Un film protector Que cubre las heridas Facilita la cicatrización Y no se va con el agua Mertiolate Film Lo último En protección de heridas Claro Es práctico Aparte no arde Te lo tiras Invisible El otro El que te ponías Con la palita Te acordás Era como que te tiras ¡Aaah! Sí Te lastimó Era peor que cortarte Sí, sí, sí Dios mío Gracias Mertiolate Te voy a decir una cosa Pexon El casino online Más divertido de Argentina Durante el mes de diciembre Tiene una promo Nueva cada día Entra ahora A pexon.bed.ar Y busca promos Destestivas Obviamente Cada día Podés abrir Una nueva Diferentes cosas Propuestas únicas Para que puedas divertirte Y pasarla bien Prepárate para vivir Una experiencia única De casino Con una promoción Nueva cada día Jugar responsablemente En Betson Tu sitio de apuestas online Ahora Notas de Coti Coti Versus Pachano A ver ¿Qué pasó con Pachano El fin de semana? Si vos no tenés humor Para jugar En esta cosa De la mediatez Es un problema Tuyo No mío Yo también hago streaming Y me hago cargo Exactamente De todo lo que digo Y todo lo que me bardean Porque tengo los cojones Para hacerse cargo Me hago cargo Ahora Si vos vas a tirar Una situación De chusma de barrio Y después Te hacés la ofendida No mi amor Hacete cargo De la cagada Que dijiste Me faltan 39 años Todavía para aprender Todo lo que aprendiste Tomás algún consejo Eso de tener que hablar Antes Perdón Tener que pensar Antes de hablar Por ahí Sos impulsiva Si Obviamente que lo voy a tomar Voy aprendiendo con el tiempo Pero como él me dijo Tiene 39 años en el medio Yo no tengo 39 años en el medio Entonces obviamente que Por ahí Tengo que ir aprendiendo Con el tiempo Voy a ir aprendiendo con el tiempo Pero si voy a tomar el consejo Voy a traer el rulero Que me dijo él Que me hace así Y me lo voy a poner Y ahí lo chicaniste un poquito ¿Pensás que tenés crédito Para meter la pata Por ser nueva? No, no, no Para nada no Pero si Obviamente que si cometo un error Y pido disculpas Porque yo pedí disculpas Todas las veces que cometí errores No, no, no Tiene que O sea Él no tendría por qué Matarme de repente Creo que tiene que ser Un poco más comprensivo Con una persona que está empezando Gracias por favor No, por favor Ahora sí Aníbal Pachano Bien, May Un Pachano auténtico Ah, claro Contame ¿Cómo surge este cruce Pachan? ¿Dónde estaban? ¿En el debate? No, porque yo hice una nota No sé en qué programa fue Porque viste que Ella habla y dice cosas De todas las personas Dice Se manda Se mete en el barro Pero como que estuviera en la casa Es lo que vos les querías decir Claro Como una vecina Lo que a vos te pasa Es que vos estás En la puerta de tu casa Que es en el barrio En Corrientes Con la chancreta Con la ojota O la chancreta Y Haces cosas de rulero Porque con el TDD Vas dándole A la que va enfrente A la que va del otro lado Vas criticando Y después Pero eso queda ahí Claro Y después das la vuelta A la cuadra Y seguís dándole al TDD Y dale Que le va Con el cuentito Entonces Nos hizo cargo Entonces Se me contestó A no sé qué Y después Bueno Ella estaba orgullosa De ser de barrio Que discriminabas vos A decirle eso Ella toma como que Yo discriminé al barrio Yo nací en un pueblo Llamatostado Imagínate lo que es el pueblo Maravilloso Pero bueno Es un pueblo Una metáfora aparte Es una metáfora De Coti recién terminó Claro Vos no me tenés consideración a mí Porque estoy recién empezando Pero no señor No tiene nada que ver Yo a los 20 años Ya hacía de todo En la vida Entonces me parece Que no tiene nada que ver No, no Pero mirá Estos chicos subestiman Una situación de la vida Que me parece que Digamos No es ninguna nena inocente Es una nena muy inteligente No, no aceptan las críticas No acepta Bueno, eso no aceptan críticas Para mí quieren decir, decir, decir Pero cuando decís algo Es como Porque lo primero que te tira por la cabeza Es lo de la edad Como diciendo Ay bueno Vos tenés 39 Siempre es como Porque la edad Digo, eso pasa también No, pero hay una diferencia enorme No quiero hablar mucho de Coti Porque bueno, sabe mi historia Pero lo que quiero decir es Hay una diferencia enorme Entre el resto de los participantes jóvenes Y Coti A Coti siempre se la califica muy bien A los demás le dan con un caño Por cómo bailan El problema con Coti Pero ella baila bien Ella la verdad que es buena El problema de Coti Son las declaraciones No es el baño ¿Vos qué querés decir Que la protegen? ¿Qué jurado la protege? No, no, creo que trabaja bien No, no La estoy criticando Es funcional Lo que digo El problema del Coti Cuando abre la boca Por algo está en el streaming Claro O sea Pero hace todo Abre la boca y tiene Porque las cosas Lo que pasó con Saira Aguanda Chicos, por favor Habla de cualquiera Y dice cualquier cosa Y no tiene límites Y la edad No hay ningún aliciente Para decir lo que se te queda Es un tema de educación Entonces como no entendió El chiste Del rulero Y el teleré Bueno, se lo tuve que explicar En vivo Y aparte empezó Y después, viste Se reía Y empezó de una manera Con respeto Porque todos empezamos De alguna manera Ella saliendo de un reality Vos decías Yo a los 20 años Hacía de todo Con otras herramientas No es que vos decís Juli Poggio Estudió actuación Baile Claro, está más preparada Ella va Por un camino A todo o nada Que es la pelea La lucha Me gusta ser mediática Y para ser mediático Tenés que jugar Y te tenés que bancar Lo bueno y lo malo Que tiene la mediatez Es lo mismo que me pasa a mí Yo tiro, tiro, tiro fruta Y en alguna Me tiran un cortazo Y me la tengo Que bancar ¿Qué voy a hacer? Está la casualidad Que vas al jurado ahora Ah, sí Y te la van a poner a Coti Seguro para bailar Gracias a la producción Que bueno, voy a cubrir El lugar de Polino ¿El de Polino o el de Ángel? No, Ángel lo cubre Flavio Mendoza Flavio está ahora En el jurado Bueno, y Te la vas a cruzar seguramente Porque a ver Pero yo no tengo Ningún problema Porque ella Como cuenta Pampito Ella quedó bastante tocada Con lo que vos le dijiste Pero no Ay, pero por favor Chicos, está enojada Es más viva que vos Y que yo Bueno, te está usando Y bueno Pero está divino Pero le sirvió Y está todo bien el juego Claro que le sirvió A ella le suma Imagínate A ella le suma el juego Lo que Pachano quería Era decírselo Decirle el juego que hacía Que era muy evidente Claro, era muy evidente Y yo se lo marqué Y se lo mostré Con una cosa graciosa Que era el teleré Claro, con lo que tenés vos Tomando el teleré Muchos dicen que a Coti Se le fueron los frentes Porque ahora Como el cone no le da bola Claro No puede arrancar Pero ahora tiene novio nuevo Bueno, podemos ser el novio nuevo Pero no tiene un frente mediático Como no era el cone Que era escándalo Entonces tal vez está usando esto De buscar contrincantes Para tener previa No, porque después terminó todo Primero entró sin saludarme Estaba medio enojada Y después viste Después de la flotación Claro Asistieron demencia Falsedad total De golpe son de mentes No, pero lo que pasa Que tampoco es tanto Le digo Le dijo una opinión No es que No, tampoco fue una opinión Ella podría tomarla en beneficio Que fuese Más inteligente Pero la tomó Yo creo que la tomó en beneficio Yo creo que la tomó bien Porque hizo Digamos, después notas Es viva igual Para mí Coti Es la que mejor Se desenvuelve en el reality Porque juega muy bien Juega el reality Que es lo que necesita También el show Porque me parece Que cuando lo vimos A Marcelo enojado No, pero en este caso Estamos hablando de ella Claro, cuando lo vimos A Marcelo enojado Con los participantes Un poco el enojo de Marcelo Era porque no se jugaban Porque no jugaban Y me parece que Coti Sabe jugar el reality Y lo demostró En toda esta temporada Quizás no tiene límite Que vos decís Eso se lo podés cuestionar Pero que juega Juega Pero juega Lo que marcaban de Zaira Bueno, porque en el último debate En el último debate Que participe Tiene que ver con eso Viste, es el monumento a la queja Viste que hay un momento En el bailando Que empieza la queja Sí, están todos llorando Se aceleró la queja Porque viste Que hicimos juntos Fue un año Claro Ahora en cuatro meses Cinco meses Tiene que hacer todo Es muy intenso Bueno, hablando de queja Pachan ayer Juli Poggio No, Juli Poggio No, Juli Castro Habló un poco Porque también Toda una camada joven Estaban como bastante enojados Con las evoluciones Del jurado No se termina de entender bien Qué es lo que sucede Pero bueno Te mostramos un compacto De lo que sucedió Se dirigió a mí En varios programas La vi en el fin de semana Junto con el papá Tu papá se hizo el color Se hizo la tintura Y andaba con el micrófono Hablando después Polina, si yo lo agarro Si yo lo encuentro Que es agresivo No, no digo eso A mí me da lo mismo Que ganes vos Que ganes cualquiera De los que estás O sea que Me parece que El comentario viene agresivo De tu parte Y de tu familia Yo lo único que hago ¿Agresivo yo? ¿Por qué yo? Porque estás haciendo Comentarios negativos Hacia mi persona Yo soy un jurado No Dejame hablar Vos hablaste todo el fin de semana Todo el fin de semana Hablaste vos con tu familia Y ustedes me matan a mí Cada hora que vengo acá También me matan a mí Y yo hablé porque Sigo lo que pienso Yo lo único que hago Es evaluar lo que veo En la pista Yo no sé ni cómo Cómo es tu nombre Te conocí acá Bueno, deberías saberlo Porque estoy en este programa Desde que arrancó el programa Y sos jurado No mueras en la literalidad Ya sé que te llamás Ya sé tu nombre Digo, no conozco tu historia No sé quién sos Bueno, yo tampoco Conozco tu historia Polina, no tengo por qué Saberla tampoco O sea, me parece que Mirá, hace 30 años Que estoy todos los días En la televisión Había nacido Y ya estaba en la tele O sea, si no sabés Quién sos Es una burra Tu comentario siempre Para mí es desvalorizante O sea, desde que estoy acá Todo lo que me decís es Que no te conoce nadie Que quién sos Porque estás un homenaje A vos misma Tu mamá nadie la conoce O sea, obvio que me vas a sacar Eso es mentira Encima son mentirosas Porque tu mamá La amo, la conozco Desde que empezó acá Bueno, si no te acordás Acordate, fíjate las galas O sea, todo el tiempo Estirando trabajo Yo acepto que no te guste Que te dé bronca Un puntaje bajo Porque trabajan toda la semana Es que ya no es por el puntaje O sea, ya no es por el puntaje Pero no es personal Bueno, parece que sí Me agotó Bueno Ya me agotó A noche me trataba comiendo Y me volvió a agotar Es que es un grupo Son las cuatro para mí Para mí, creo que Juli Castro Lola La Torre Tulia Costa Y Anabel Son el grupo de las chicas full Que no quieren escándalos mediáticos Entonces, están en un lugar Donde no tienen la previa Que el programa espera Entonces, ahí viene el jurado Viste, con las quejas Y vos que fuiste jurado ¿Qué pensás de esto Que sucedía? A mí me parece Le están criticando Que no rinde Claro Me parece que lo que no están entendiendo Las previas Es que esto es un juego Y en el juego Tenés que sumar la previa Tenés que tener, digamos Todo el tiempo se están quejando Que no me dan Sí, pero ella lo que le dice Puntualmente a Polino En este caso Cuando le hablaba Cuando empezaron con esto No te conozco No te conozco No te conozco Era que dice Bueno, pero todo el tiempo Estás con esa Porque excede lo que es El puntaje Simplemente el baile Porque quizás Dice, bueno Cuando vino mi mamá Pasó lo mismo Era, ¿por qué Te hicieron un homenaje? Siente como que Por lo que decía Julia ayer Siente como que Las críticas Van más allá De simplemente El baile No cree Eso es lo que piensa ella Y ahí Polino dice No es personal Pero con las cosas Que le dice Claro Pero igual siempre fue así Flor Gold Participado Sí, obvio Yo he sido participante Y he sido jurado Sí, sí, sí Esto es un juego Y tenés que entenderlo Que en esta mediatez Te van a decir una cosa Te van a decir la otra Y Polino Te toca el ego De una manera u otra Es muy difícil dejar el ego De una manera u otra Estaba irónico Ellos no les gusta La ironía No Son chicos que no se bancan Son muy prepotentes también Y son patoteritos Igual publicaste No habló de ironía Habló de agresivos Son los que Con el otro caso También De la nena esta La modelo Anabel La chica Bogo Eh Qué sé yo La chica No, no Digamos No explotó Para vos no rinde Todo lo que tenía que explotar Entonces Hay ciertas cosas Que pasan Dentro del programa Que yo los veo Digamos De afuera Hoy Y miro Y digo Bueno ¿Qué sería Aníbal? Por eso Coti Por eso Coti Se despega De una situación Porque en la realidad Rinde Pero Aníbal Me parece que las chicas Están planteando Una incomodidad Que siente con las devoluciones Del jurado Y no está mal No, no, no Pampito Mira En el programa De digamos El sábado y el domingo Se planteó Y en el debate Hubo varias Varias parejas Que hablaban Y que se quejaban Porque le daban Tal cosa a fulano No le daban Eso aparte también No, pero es insoportable Pero me parece que por ejemplo Igual gasto lo que dice Yo lo dije muy claro Vos no importa Si tenés un año Dos años Tres años O veinte años De trayectoria Vos para hacer este trabajo Te tenés que autoproducir Cualquier artista Que empiece en este medio Se tiene que autoproducir Mira Yo conozco la historia De esta señora Que está sentada acá Conduciendo el programa Ella se hacía todo Desde la primera vez Que la conozco Llegó con un vestido Con rositas rococó Que yo no lo podía creer Rosita por rosita Sentada así Y la tenía enfrente No podía creer Entendés La producción De una persona Que empezaba una carrera Entonces No es condición De que a vos Te tengan que dar Esa es una costumbre Que lamentablemente Los padres De mi generación Y la generación anterior Hicieron que los chicos A los chicos Hay que darle de todo A los chicos Hay que ponerles todo No mi amor Te la tenés que ganar Se llama el título Te la tenés que ganar Si estudiás una carrera Tenés que prepararte Estudiar Y hacer un paralelo En la universidad Pagar derecho de piso Como cocinio Y también hay otra cosa Que me parece que queda En evidencia En lo que estamos viendo En el certamen Que es Lo que vos vas a dar Ya sea Talento Juego Algo Entonces Me parece que queda Muy en evidencia Y quedó muy en evidencia Que las personas Que están jugando Están ahí No solamente Siguen en el certamen Sino que el jurado Tiene una mirada Mucho más Te ves más allá Piadosa Digo Ven el arte Ven como No tiene esa sensación Es reality Que funciona Pero ven como Ciertas falencias En bueno Pero hay como En los que no En los que no forman parte Porque me gustaría Mostrarles lo que sucedió ayer Muy interesante Lo que dijiste Pacham Pero quiero compartir Ayer tuvimos a Anabel Sánchez Con todo su equipo Quiero que compartamos Fragmentos De lo que sucedió ayer Y lo que pasaba En la pista Para que vayamos Hablando de lo que sucedía El equipo de Anabel Sánchez Hernán El coach Se quejaba Porque decía que A nosotros nos proponen Mejor las ideas No mentira Todos proponemos Las mismas ideas Nos dijeron No se puede pedir Nada No se puede pedir Elemento Hasta que alguien Ya hablémoslo Privilegio Idea Inteligencia No estuvo No nos abrieron El poder Cosas que no tomamos La decisión nosotras Que tiene que ver Puntualmente con otras cosas Pero en la medida Que podemos Le hemos aprobado Todo lo que nos ha pedido Para nosotros Qué mejor que tener Un programa Donde todo se resalta Donde ellos Se pueden desplegar Donde se pueden brillar O sea No podríamos hacer Esa diferencia Porque a nosotros Nos suma tampoco Así que no sé Puntualmente De qué cosas habrá hablado Yo le ofrecí A Lolo y a Eugenia Poner a las chicas En la escalera Que no bailen Pero lo único Que iban a hacer Era mover los abanicos Que es parecido A lo que hizo Lourdes En algún momento Llevando ropa De la canal Y me dijeron que no Porque muchas veces Ellos quedaban últimos Es injusto Que siempre vamos Y nunca bailamos Y le pasa a mucha gente Que va y baila No, no Eso no lo decidimos Nosotras Eso lo decide La producción Lo decide Marcelo O sea No es con nosotras A la que nos tienen Que echar en cara eso Porque ni armamos La rutina Digo Tal vez hay elementos Que usan otras parejas primero Y la pareja que le sigue Ve que eso ya se usó Y por ahí piden cambiar Nosotros en el reggaetón Teníamos sillas El reggaetón lo teníamos pedido Hace tres semanas Una semana antes O sea Que bailemos Nos cambiaron la música Bailó el martes Brian con sillas ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos Che, no salgamos con sillas Porque ya hubo Un equipo que salió Sacamos las sillas Entonces nosotros Estamos retrabajando Pero Hernán ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Las jefas de cobro? Pero cuando sucede eso Y no sé quién se tiene que hacer cargo Decir Che chicos No, las sillas no las usen Porque ya las pidieron Las cosas que se piden y se dan No se pueden cambiar Porque Es un programa que sale al aire En vivo todos los días O sea Una cosa que la decidís La tenés que usar Y a veces pasa Que no queremos repetir Tanto esos elementos Entonces les decimos que no Es todo más difícil Todo más difícil Quieren más cosas Quieren ganar O sea, muy difícil para ellos también Les juegan mucho el ego Ella me dijo que no quiere ir A dar lástima a la pista Una cosa es querer brillar Y otra cosa es que te quieran Apagar ese brillo Tenemos muchas ideas lindas Queremos hacer otras cosas Pero bueno Bien ese no Deberíamos todos tener Un poquito de Empatía Empatía Estamos hablando de Anabel ¿Y quién es Anabel? En la distancia del certamen Ya se apegan mucho Porque bueno Depende mucho de ellos Que llegan a la final o no Bueno Bueno ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Mira A mí lo que me parece Bueno Me parece que Hernán Está haciendo como coach Pedido tras pedido Pedido tras pedido Ponele que digan Que no se lo dieron Si no se lo dieron Que ya es condición Para todos igual Conseguítelo Se llama el título Conseguimos Lo que queremos hacer Pero es que Pacha Aguardé un segundo Perdón Él cuando habla Cuando dice Porque Digo Uno puede decir que Hay muchas aristas En este tema Creo Cuando él habla De las bailarinas Las pongo con los abanicos No le dejaron Y después vos ves Lo que le sucede Que empiezan a juntar cólera Cuando vos ves a Lourdes O a Flor Viña Que ponían las bailarinas Entonces Eso era lo que le generaba Encima que No me dan esto No me dan esto No me dan esto No me dejan No me dejan poner Las bailarinas Ahí es como que Hay cosas que Pero mirá También en el debate Apareció el tema Del aire acondicionado ¿Qué aire acondicionado? El aire acondicionado Del piso Es como si yo llego Ahora incluso Y siento frío Ok ¿A quién me voy a referir? Si estoy a la productora Y si no estoy a la productora Voy a ir a buscar A la persona De aire acondicionado Y voy a decir Che ¿Me podés bajar El aire acondicionado? Si no se lo vas a ir a Flor No Clean Clean 20 llamadas A las chicas A las coach Y voy a decir Pacha Te quiero llevar a otra cosa El tema de la polémica Sobre los hot Y los no hot Las chicas cool Entre comillas Para que la gente entienda Estaban en contra De la vulgarización Por así decirlo Porque de repente Moria Cuando fue la performance De solo uno Solo dos Con Romina Urig Lo que le dice es Yo apoyo la marginalidad Y la marginalidad Y les pone un 10 Recordemos ¿No? En esta ronda O sea Hay cosas que el jurado pide Y hay cosas que la gente No quiere hacer Pero a mi lo que me parece De lo de hot Digamos Yo entendí lo que faltaba Le faltaba Faltó en todo el tiempo ¿En quiénes? En general En general Fue como Un ritmo raro Que no Que se anunció Súper espectacular Y no Y no se la jugaron Para mi estuvieron Pero mal encaradas Las coreos Mal encaradas Todas las coreos Y obvio que es un problema De los coach Porque en la realidad No de las jefas De los coach Porque el coach ¿Qué tiene que hacer? Es una mezcla De coreógrafos Director Director de pantalla Director de escenografía Etcétera Etcétera Que las tres chicas Del tir Eran espectacular Y no tenían miedo A nada Pero también es válido Y no por culo No cul Que hay chicas De este certamen Que por ahí Son muy jovencitas Y que no tienen ganas De hacer algo sexual Artísticamente Pero chicas Yo te voy a explicar Una cosa Pampito Vos sos un señor Del Instagram ¿Vos te das cuenta En las fotos Del Instagram Estas nenas De 20 años Las cosas que hacen Están en pelotas Todo el día Pero Anabel no Juli Castro tampoco Y a lo mejor no quiere No será el caso De Anabel Pero Anabel para mí ¿Puedo dar una opinión De Anabel Que me parece una divina? Me parece que la nena Está totalmente oprimida Por el concurso Está avasallada Como que Está como que No sabe para dónde disparar Es que viene de una vida Completamente distinta Bueno, pero a ver Siete meses que está en el medio Siete meses que está Entre nosotros Está conociendo a la gente No entiende nada Está bueno lo que decís Pero es una chica Que recién arranca Bueno, llegó Tiene la suerte De haber llegado Por un Instagram A una cosa De popularidad absoluta Tiene que aprovecharla Divertirse Y hacer de la misma manera Pero es muy grande A ver si te sobrepasan las cosas No lo sabés Digo, es un certamen Donde tenés un montón De frentes abiertos No, pero está muy quejosa La pareja Pero pesa mal La historia de ella personal Lo tuve a Tito En frente mío Está quejoso Tito, lo que pasa Es que lo está diciendo Anabel Sí, a mí me parece bien No, Tito se tiene que defender Él solo Y Anabel es la figura Pero es un equipo Bueno, pero lo que quiere decir Aníbal Es que hablar con Anabel O sea, porque el coach Y Tito La tienen que contener La tienen que contener Decirle, mira Esto es un certamen Es así Si nos quejamos No estás para pasar la mano Y los Navarro Disfrutad Los Navarro no son No empezaron ayer Los Navarro Que la conducen O las coach Que tiene Navarro Claro Bueno, esa es ¿Cómo se llaman? Las brokers Las brokers Lo que pasa es que también Yo creo que depende De lo que uno quiera Me parece que para Tengo la sensación Que Anabel Quiere ser modelo Yo no sé si quiere esto No sé si quiere ser bailarina Claro Acá la puso la agencia Y está haciéndolo Porque era Pero yo lo amigo con Cami Holmes Pero Cami Holmes se lució Bueno Pero Cami Holmes es madre Ya tuvo dos hijos Tampoco fue Maya Plisesca Pero se fue llorando, Laura Claro Es un invento turístico emocional No sé, chicos No baila nada Es un disgusto Pero la puso la misma agencia Es lo mismo Como cocina, como baila Es lo mismo Cocina bien Estudio para cocinar Ah, mirá No sabía Tenemos un compacto De los participantes Que opinan De absolutamente todo Mirá ¿Qué pensás Sobre lo que comentan Que hay parejas Que les brindan Más materiales Accesorios Para las corios ¿Te ha pasado? ¿Has pedido cosas Que no te han dado por ahí? No, no Creo que cada uno Pide las cosas Que hay acá Y algunos equipos Tienen más imaginación De usar elementos Pero hay otros Que no se les cae una idea Y después se enojan Por el equipo De Anabel Sánchez Que ellos por ahí Los van pasando Para el otro día Porque igual Han últimos Son unas pesadas Lola La Torre Anabel ¿Quién más se quejó? Juli Son unas pesadas Tipo dale Acá no hay que venir A quejarse acá Esto no es el colegio Y la queja Y la queja atrae queja Así que no hay que quejarse En la vida De nada ¿O no? No, dejen de joder con eso Basta ya No existe Como en este certamen Al menos Yo siento que no Es un bajón O sea Para la gente Que pasa Flor Viña En su momento Bueno ya se fue Pero Lourdes Sánchez También La están padeciendo ellos Cuando ellos no tienen nada que ver Lourdes Que también había terminado Como con una polémica Todo ¿Pudiste hablar por el voto? ¿Sabés que sí? Que está todo bien Y confío también ¿O no? O sea Se enojó al principio Que la voté Pero macho ya me votó a mí ¿Hay parejas con acomodo? Digo Porque una de las apuntadas Es ella En cuanto a los accesorios Que le brindan Ahí la defiendo a ella Porque yo siento que Vos tenés que Utilizar tus contactos Tu experiencia Tu trayectoria Lo que vos quieras hacer Para brindar Acá todos te dicen Trae lo que vos puedas Entonces cada uno Trae lo que uno puede Besos Flor querida Y a todos Que los quiero mucho A ustedes Me traen suerte Te quedaste Porque nos están llegando Mensajes Muy bien Pero es funcional Está el mejor año Bueno pero es funcional El programa Por eso se queda Es muy funcional Es divertida Lo que acaba de decir Tiene razón ¿Entendés? Mucha queja Mucha queja Mucha queja Es un momento Tan difícil Pero la gente Que mira el programa No quiere queja Tienen coincidido Con el señor Hagamos una cosa Con el país Estamos en un momento Tan complicado Tan difícil Que tener trabajo hoy Es una gloria Entonces mi amor Tenés laburo Te están mirando Te están haciendo famoso Ganás plata Ganás plata Y ganás en el Instagram El doble La tenés con el Instagram Si trabajan con el Instagram Pero si se trabajan Yo soy un inútil Que no quiera hacer el Instagram Indignado Es verdad que el bailado No porque me parece Me parece que Yo he laburado mucho Hay que capitalizar Claro Pensemos una cosa Gracias Yo seguía Gracias Como diría Gracias 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 Ayer la veía a Anabel Y digo ¿Por qué se pone tan mal? ¿Por qué no disfruta? Por otras cosas Marce Yo entiendo Pero imagínate la gente Que está en la casa Mirándole a Anabel La está pasando peor La oportunidad que tuvo La está pasando peor que ella Uy cambio Porque la verdad Para ver pálida Pero igual perdóname Ella tiene derecho Perdón Todos tenemos derecho Obvio Sin revelar digamos Algunas cosas sabemos De la vida dura Que le tocó vivir a Anabel Y otras no Que son de su intimidad Me parece que igual Cuando uno se siente mal Más allá de todo eso Que vos decís También tenés derecho A quejarte Porque pareciera Que aunque Tenés trabajo Salud Y esto No te podés quejar No pero no es por eso De todas maneras Vean Mientras hablamos Está en una pantalla La coreo de Anabel La actitud de Anabel Es otra O sea Para mí el jurado A veces ni mira Ni mira lo que está Lo que está ocurriendo La pista Claro bueno Pero la bronca Entonces A ellos les pasa eso Hay personas que Chicos Lamentablemente les gusta Escucharlo o no Aburren Entonces vas al zapping Si no es el aire Porque te vas del aire Entonces vos tenés que tener Gente que sea atractiva Yo era un tipo Pero a eso le molesta Cuando bailé Si no la tenía Laurita al lado Yo era un pelmazo Porque me cohibía Todo lo que hablo con Tineri Fuera del aire Que me divierto Que le mando mensajes En la pista Que ser atractivo Como participante Pero pará Vos hiciste un bailando No pero yo hice un bailando espectacular Pero no es fácil No es fácil estar en la pista Pero no podía Me costaba hablar con él Me ponía muy nervioso Me ponía nervioso Me faltaba el aire Hacía todo mal Lo que pasa Anabel También que vos hiciste un bailando Digo Para tu edad Y para toda tu edad ¿Qué estás diciendo? Y físico De verdad No lo hiciste Que no tener 20 años Que tener 50 años Y bailar ¡Abuela! Tenía 60 Bueno 60 Digo el cuerpo Imagino Era un abuelo Me encanta No, no, no Te digo una cosa Tuviste un gran bailando Por eso me parece Que tiene que ver Con otra cosa Tiene que ver con otro Con divertirme Totalmente Sí, sí, sí Fue hermoso Está un pachano auténtico Fin de año Me gusta porque está encendido Vamos a continuar hablando de esto Porque la polémica Obviamente Todo el mundo Llega a esta fecha Entre las fiestas Lo irascible El clima La economía Todo Pero bueno Está todo Los sentimientos Están a flor de piel Te voy a decir una cosa Hablando de las fiestas Llegan los regalos de Navidad ¿A dónde los tenés que buscar? En Fravega Encontra todo Desde tecnología Juguetes Todo para el hogar Con descuentos Muchas cuotas Y envíos En 24 horas Fijate en Fravega La lista de regalos Fijate en Fravega Encontrás todo Desde tecnología Hasta juguetes El perfume para papá La bici para Agus El celu para Juli El autito para Nico Y más Con descuentos Cuotas Y envío 24 horas Fijate en Fravega Sí Fijate en Fravega Y para las fiestas Obviamente no te puede faltar En cualquier mesa familiar El vino Chacabuco Chenin dulce En botella natural Reutilizable Obviamente Como acompaña Todos tus momentos Reutilizable Reciclable Retomable Nueva presentación Infinitas posibilidades Chacabuco Donde todo empezó Nueva botella Reutilizable De Chacabuco Chenin dulce natural Un vino que se adapta A los nuevos tiempos Como vos Chacabuco Donde todo empezó Mirá lo que tengo Acá en mis manos Millanel Cosmética Te propone un giro A tu vida Y empezar un año Con todo Solo tenés que hacer Empezar ahora Como revendedora independiente Y empezar a disfrutar De todos los beneficios De ser una de ellas Y además Si te convertís este mes En revendedora independiente Millanel Cosmética Te premia con un set De manicuría Y muchos premios más Llama al 0800 555 6455 O ingresá A www.millanel.com Bueno Vamos a sumar A este debate Del bailando Que está genial A una de las más señaladas Hay que hacerlo con humor Porque si no se mal Te juro Pero no es fácil Porque lo hablábamos Con todos los participantes Es difícil No es una pista Que de verdad Por el humor Me la han metido toda la vida La gente La opinión La crítica del jurado Hay algo que de verdad Es muy difícil Pero una de las más señaladas El equipo Más señalado Fue el de Lourdes Sánchez Y la cata que las tengo En el móvil Hola fabulosas Bienvenidas a intrusos Hola Flor Hola chicos ¿Estaban escuchando un poco De lo que estábamos hablando? No En realidad estamos ensayando Ah perfecto Pero somos todo oídos Todo oídos Y suponemos Lo que estaban contando De todo No Hablamos de Anabel De los chicos De todo lo que sucede Del jurado Como en general Ustedes como están viviendo Lo que sucedió ayer En la sentencia Puntualmente Vos Lourdes No Yo lo estoy viviendo Super Esto de las críticas De los privilegios La verdad que Lo vengo padeciendo Hace muchos años Trato de que no me importe A veces Bueno Soy una persona Con sentimientos Y tanta injusticia Tanto señalamiento Me duele muchas veces Y el otro día Me quebré Con Aníbal Pero Lo que me quebró Es que Entre Tanta crítica Alguien como Aníbal Valore nuestro trabajo El de la cata El de Nico Y que me emocionó Realmente Por eso Por eso El llanto Ay te quiero Lourdes Si no Yo también Aníbal Es que el talento está Lo que pasa es que acá Pasa otra cosa Que sucede con los participantes Es difícil Poder separarlo De los privilegios O no pensar Digo Muchos no quieren hablar De la palabra privilegios Pero si que no es No se mida todo Con la misma vara Y lo que sucede Es que es todo desigual Porque ayer contaba Hernán Alegre Que iría a meter Cuatro bailarinas Con los abanicos Las que después estuvieron Que después pasaron a la pista Que Marcelo la llamó Y no pudieron participar De la coro Y estamos viendo Tu coro Digo Con una cantidad De bailarines Entonces la gente No termina de entender eso No lo llamemos privilegio Pero ¿Cómo lo debemos llamar? A unos autorizan A otras no Eso es lo que no queda No queda claro Y es muy evidente al aire Hola Cata El ritmo El ritmo Hola Flor El ritmo Puntualmente Lo que hablaban Que un poco Que hablábamos recién Con el equipo Fue el ritmo Que hicimos nosotros Que hicimos la puesta De Vero de la Canal Con unos abanicos Y las bailarinas Que estaban ahí Y las modelos Nadie bailó Absolutamente nada Era parte De la puesta De poder mostrar El vestuario De Vero de la Canal Y poder poner No, pero no hablo de eso Habla del reggaeton hot Claro, no Tito hablaba Ah, pero el reggaeton hot Usaron millones de bailar Tito hablaba De cuando Utilizaron El de Shakira Que querían meter Cuatro bailarinas Y no pudieron Las lanzas árabes Que muchas veces sucede Claro Y ahora estamos bien Digo, no sé Cómo es el tema De los bailarines Nunca queda claro En el tema del reggaeton A ver Las jefas de coach Liberan en ciertos ritmos Que se pueden utilizar Las bailarinas Que podemos Sumarlas al equipo A las bailarinas Que están en el programa Nosotras Las veces que sumamos A las bailarinas Fueron las chicas Del programa Por eso te digo Salvo puntualmente El ritmo ese Que hicimos de Vero De la Canal Que eran modelos Que estaban paradas Así a estatuas Solamente para Para hacer Para mostrar Como el concepto De lo que queríamos contar Después se baja La línea Se baja A todos los equipos Por igual Se pueden utilizar Las bailarinas De hecho En el reggaeton Un montón de equipos Usaron bailarinas Y más tiempo Que nosotros Y más cantidad También Pero siempre está Como el ojo puesto En nosotros Y es como Justo Pero es que Ustedes Las propuestas Que hacen Que son espectaculares Y que ya Eso Digamos No es tanta De juicio Son tan Son tan fuertes Las puestas de ustedes Y después ves Las de otros participantes Que son tan tranquilas Que eso es lo que pasa Bueno Yo entiendo Que después ustedes Me digan No lo conseguimos nosotros Pero eso no tiene que ver Con Eso no tiene que ver No pero Y entonces Entonces Pampito No pero igual no hablan No porque acá Hay un participante chica Digo Siempre es una Digo Es gracioso porque Obviamente Digo Euge dice lo mismo Todos dicen lo mismo Ustedes están diciendo Algo que se dice Constantemente en el programa Pero después Cuando tenemos A los participantes Dicen otra cosa Completamente distinta A Guido le pasó Guido decí lo que vos decías Lo mismo que les dije La otra vez Si Entendés Entonces A ver Le pasó a Lola Le pasó a Anabel Me pasó a mí Creo que a Sarwe También le pasó Digo A ver No sé No era con Lourdes Específicamente A nosotros también Nos pasó Cata A ver Tiene que ver con la experiencia Porque por ejemplo Vos veías a Florvinia Con los 25 mil Yo en el día que me nombré Fue el día de Florvinia Hacemos la apología de Florvinia Ya está Ya se fue Florvinia No pero le sucedía esto Digo porque pasaba esto Digo yo entiendo que a vos No te interese Pero le pasaba esto Florvinia tenía Ocho bailarines Pibes Vestidos todos iguales Tenía 45 pibas Una tribuna Y tenía un montón de escenografía Que vos decías ¿De dónde sale esto? Si a mí me dicen Que no puedo poner Una tarima chiquita Porque no hay Como la camita de Drácula Pero para Eso es Florvinia Y eso fue el arreglo Que Bueno Eso fue Florvinia Y fue el arreglo Que hizo Florvinia Nosotros vamos con una propuesta Hay un montón de veces Creo que es un privilegio Por ahí Florvinia Hay un montón de veces Pero por ahí Florvinia Pero por ahí es la idea Que presentó Florvinia Ay Cata Pero todo Acá no tiene que ver Pero paren Acá no tiene que ver Acá no tiene que ver Acá no tiene que ver Perdón Acá tiene que ver Con la idea Que cada uno genera Y como dicen Que dicen las jefas de coach Y dicen siempre Todos los programas Es el que primero Propone la idea Si por ejemplo A mí me ha pasado De pedir cosas Que cuando llamo Me dijeron No Es el cubo Por ejemplo El cubo que estaba ahí atrás Yo lo pedí Un montón de veces Y todas las veces Que pedí Me dijeron que no De hecho nunca lo usé Porque ya lo habían pedido Antes otros equipos Entonces digo Tiene que ver Con la propuesta Que cada uno lleve No tiene que ver Con si traes un elefante Digo Tiene que ver Como vos pensás la idea Para que con lo que tengas O lo que puedas conseguir Y gestionar Quede algo bueno Tiene que ver con eso La verdad que Pero te digo Pero por lo que se ve Podría ser una jefa Jefe de hogar Porque lo que conseguís Te digo Todo maravilloso Digo Con tan poco Hacés tanto Que se ve Yo creo que la Cata Es que pará Yendo al último ritmo Te estoy tirando una flor El último ritmo Que hicimos Gracias amigo No siempre Pero para mi Lourdes El último ritmo Pero déjame Déjame decir algo A ver Déjame decir algo Porque apuntan mucho Al tema de Hoy megaproducción Que recién lo escuchaba A Pampito El último ritmo Usamos unos espejos Unos espejos Que pasamos todos Por enfrente De esos espejos Hace años Y a la Cata Se le ocurrió Utilizarlo Y le pusieron Unos foquitos Y quedó espectacular Pero esos espejos Pero a otros Ni siquiera Le pusieron una silla Lourdes Eso es lo que voy Pero los espejos Pero no Eso ni siquiera Hay que conseguir Era traer así El espejo Ni siquiera Había que conseguir Está disponible La idea Es lo que se te ocurre Agarrá la silla Y decorála Ponlele un florero Arriba de la silla Claro Si no traen nada Por eso no hay mal Hay que laburar También la idea Fuera acá carajo No venga a pedir cosas Pero porque también La idea no era buena Entonces los ríaban Hay muchos que se hacen Las víctimas Las víctimas Sí Lo que pasa es que también Pero pará Perdón El último ritmo Quizá pasa una cosa Pasa que como Y Nico Son tan buenos Que para mí Los bailarines Que les pusieron Porque de verdad Son virtuosos Y no hay con qué darles Ensuciaban la coreo Digo a veces también Bueno la próxima Te llama voz de coreógrafo Ovidos Se rica como soca la bruna Para vos In your face Amor Hola Vos que un día Un día en este programa Que me estaba peleando con ella La apoyaste a ella Y me me hacía eso Claro Hay que ser buen perdedor Se hace la víctima Porque es un hecho artístico Y vos Lourdes ¿Cómo vivís esto? ¿Cómo vivís? Sí, obvio Obvio De lo que está sucediendo Con los participantes Porque hablábamos un poco De que también Es de subirse al juego Me parece que vos Lo que estás haciendo Al margen De presentar galas Espectaculares También Digo Estás cuchillera Y me parece que eso Te mantiene en el certamen Lo que pasó con Flor Villa Un montón de cosas No es que sos No es que Te podrá doler o no Pero estás jugando Me parece que lo tenés Como muy Entonces desde ese lugar Me parece que Podrán decir lo que quieran Pero eso es lo que más Te mantiene en el certamen El no ser planta El no ser un poto Que estás ahí Claro Digo Hay que tener un montón de cosas Son un montón de condimentos Más allá de la performance Que se hace en ese momento Y bueno Hay que generar Hay que ser picante Le digo Es parte de Es un reality El show Ayer Por tus compañeros Como de privilegio Porque vos fuiste jefa del coach Vos manejás mal los hilos ¿Cómo te gusta Pampito? ¿Cómo te gusta poner Lejos en fuego? Porque ellas dos son excelentes Entonces a la excelencia Por eso no lo discuto Son las mejores Siempre se critica a la excelencia Porque les tienen envidia La quiero escuchar A ver No, no, no es envidia Y pero no sé Maxi de la Cruz Trajo a Valeria Lynch No te escuché Pampito Decir nada Uy que mega ¿Cómo consiguieron a Valeria Lynch? Porque es el conductor No, vos tenés la idea fija en nosotros Lo que es pesado Si eso fue un montón Y yo dije Me quedé muerta No podía creer que Valeria Lynch Eso fue como el ancho de... Nadie habló de Valeria Lynch Nadie habló de ese ritmo Con Valeria Lynch Hablaron de eco Valeria Lynch También mega figura Que consiguió Maxi de la Cruz Es el conductor Maxi de la Cruz Le da trabajo a Valeria Lynch No, y menos mal Que la trajo Porque atrás se chocaba En la coreo Que era más vale no verlo Te juro Le salvó la vida Le salvó la vida A Valeria Lynch Mirá, Lourdes Lo dijimos Pero de verdad Está A Maxi de la Cruz Que fue un desastre Está en cada uno Mirá, te voy a contar Algo que hice Que hice ayer Involucra a Flor No tenía el teléfono Tuyo, Flor Y se lo pido al chato Ni le cuento Para qué yo al chato Si, me pasas El teléfono de Flor De la B Que le quiero preguntar algo Y él me pregunta ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Enseguida me pregunta No, es que Quiero preguntarle algo Para una coreo mía Y de esa manera Él se va enterando Las cosas Ay, me encanta la idea Sí, Tomá Me pasó tu teléfono Te escribí Pero me parece Que todavía no me le diste No, no vi el mensaje Te juro Contestá A ver, a ver Aprovechamos para decirte Que nos conté Ah, bueno Escuchame Lulu Entonces ¿Y cómo estás viendo Lo que sucedió ayer Con el enfrentamiento De toda la gente Las cosas que se decían Lo que pasa con Anabel Con los nuevos participantes Lo de los hot A ver, ¿cómo manejaron Ustedes ese tema? Es que eso es algo Tan subjetivo A ver, ¿qué te calienta? ¿Qué no te calienta? Para nosotros Los hot No pasaba por Un chape Sí, una mirada Pero hay un lengüetazo Pero bueno Yo ya tengo 37 años Podíamos jugar más Me parece que Lo de Anabel Estuvo Inclusive Claro Tiene que ver también Con eso Pero es algo Que es muy Muy subjetivo Es muy subjetivo Y también depende De lo que le gusta A cada uno A mí yo he visto Coreografías Que se estaban chapando Y metiéndole Me pareció un horror Perdón Me pareció como Too much Mucha información La de Coqui Ponele El final de la de Coqui La coreografía de Coqui La de Coqui me gustó Pero el final no me gustó De hecho La de Coqui me gustó Porque fue un ritmo Una canción que elegí yo Que hice la misma temática Con Gisela Bernal y Nico ¿Te copiaron? Lo dijiste Lo dije o no pensaron Muy bien Después salieron a decir Qué buena idea Esa idea la hice yo Hace un montón de tiempo Búsquenlo en YouTube Anota La misma coreografía No la misma coreografía ¿Quién es el coach? La estética La misma estética De boxeadores Con el mismo tema Lore Portillo Hay que estudiar Hay que estudiar Es coach de hace mucho tiempo Lore Sí, pero le chorió La coreografía Por eso digo le chorió ¿Puedo decir algo? ¿Lurde? No, la coreografía no Me chorió la idea Ah, bueno La canción Era lo mismo Quiero decir esto El chongo que pusiste ECO 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 Un aplauso a ECO Aplauso, muchachos Claro Un aplauso Nacho, lo más Claro Sí, qué bien Y lo conseguimos nosotras Lo gestionamos nosotras Solitas Ni Marcelo podía creerlo Sí ¿Y qué es lo más difícil Chicas del certamen En general? Bueno Generar un poco Estas ideas Que tanto hablan todos Gala a gala Pensar A ver De qué forma Podemos plasmar Una cosa distinta Porque se vieron Tantas cosas En el programa Nosotros estamos Hace tantos años Que imagínense Que si nosotros Vamos con una propuesta Con una pantalla De burbujitas atrás Y una coreo Nos matan No, ya lo sé Pero Pampito Yo te decía algo al principio Que me parece interesante También es que quizás También no les puede jugar Un poco en contra El que la gente piense Que tienen privilegios En el sentido de quizás Ir un poquito menos A Lourdes No lo sé Que para mí Ella tenía que ir Más tranquila Por esto De que no la acusaran Otra vez De privilegios No, pero el único Que me acusa Sos vos Y algunos La tengo contado Con una mano Lourdes Pero la verdad La gente lo agradece Lo agradece mucho En la calle Porque digo Lo que ven en la tele Es un gran espectáculo Y la verdad Que me pasa Todo lo contrario Con la gente Tampoco No subestimemos El público Ven que mi coreografía Tenía cuatro bailarines Ven que la otra Participante Tenía seis bailarines O sea No subestimemos El público El público Ve que lo que tengo yo Puede tener cualquiera Y todos usan bailarines No sienten eso Lourdes Pero que se lo consigan Papito Pero que se lo consigan Papito Pero que se lo consigan Estamos ok Que se lo consigan Estuvieron La bailarina Del Tirri Y la bailarina De Sol Bayona No puede hablar Fío Porque está con el Tirri Fío Mejor que ni hable Tienen todos Tirri Y la compañera Pero porque están cartoneando Papito también Para Ayer Hernán Alegre Apuntó a Lourdes Digamos Todos van mencionando A Lourdes Hernán me sorprendió mucho Porque Trabajé con Hernán En el carnaval Que de hecho Sea de paso No sacó campeón A mi comparsa Trabajé con él En el carnaval ¿Qué hacía? ¿Él era jurado? Y trabajamos de la mejor manera Y él no podía creer Lo profesional que yo era Tenía que hacer una cosa Con el aro Fui Estudié un mes En lo de Flavio Mendoza O sea Yo me involucro Hasta fondo De verdad Pero eso se nota ¿Eh? Bueno Entonces es todo mérito Por eso después le va Como le va a la idea De laburarlo Y encima después es picante Aparte Cata Cata es una persona Que hace muchos años Es una coreógrafa Es una artista de la hostia Compagina Pero no terminás Lariva con el No, pero igual Pero igual Igual paro Pero bueno Me invitaron Para que me mates Vos papito Dejame que me tiren flores Uno Es una pesada viña Acá te detenemos No, no Gracias Gracias Ani Pero si tiene que ver Si tiene que ver Que nosotros Nos preocupamos un montón Por cada puesta Se nota Yo me ocupo De toda la puesta De las luces Lo miro por cámara 700 veces Lo grabo en los ensayos Le muestro al director Cuando llego al piso Igual saben que no tiene Igual siento que no tiene Que ver con eso Para mi hay personas Que están viviendo Un bailando Y otros otro bailando Paralelo Totalmente distinto Entonces Hay participantes Y que justo son las personas nuevas Exacto Pero también es cierto Que el que se enoja Justo las que supuestamente La están pasando mal Son los nuevos ¿Por qué? Claro El que se enoja pierde Esto es un reality Lo tienen que entender como tal Nosotros estamos laburando En pro del programa De llevar propuestas distintas En sumar al programa No, o sea Que el resto se enoje Y es un problema del resto Porque estamos laburando Para que ¿Qué banda tienen? Vamos a llevar al Cides Vamos a estar con al Cides Me gusta Violeta 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 ¿Y a quién ven más enojados? Un temazo Chicas O enojados De equipo A Tito A Tito Tito se enojó ¿A quién? ¿A quién? Tito está muy enojado Tito y Hernán Alegre Tito Díaz Sí, no sé por qué se enojaron tanto El equipo de Anabel No sé Pero qué A ver Esto le podés jugar en contra Y en el teléfono Cata Lourdes ¿Sienten? No Yo creo que no A ellos Están sentenciados hoy Están con Kenis Y con Lola Y este enojo Viste que la gente Ojo con Kenis Yo le tengo mucha fe A Kenis Es súper querido Y está haciendo mucho Para el show Ahora te pregunto Cata Le llega a tocar A ver Quiero la mirada de Cata Una bailarina Como Anabel Con su historia Más Digamos Más para adentro Que no quiere Mostrarse por ahí Tan sensual Porque es jovencita Porque le da vergüenza A mí me pareció Bastante osado Lo que hizo Hacés como Tito Y Hernán La acompañás Digamos Y te enfrentás Al bailando Digamos Cuidás más la persona O le decís Mirá mamita Acá hay que pelar Y no me importan Tus prejuicios Tu vergüenza Porque es difícil Esa línea En realidad También uno Sí obvio Uno también va Trabajando en el equipo No solamente uno Hace coreografías Sino que se involucra En el equipo Estás mucho tiempo Compartís un montón de tiempo Entonces De a poquito Uno Uno va tomando confianza Con el equipo Y vas enseñándole Mirá Quizás vamos por acá Te soltás un poquitito Más esta gala Obviamente Todos tienen fortalezas Y debilidades Que los tenemos nosotros En este equipo Que por supuesto No se las voy a contar Claro Pero que tiene que ver Con algo técnico Que tiene que ver Con algo técnico Con cosas que Yo sé que no les van a quedar bien Obvio Para terminar la entrevista Le quiero hacer una pregunta A Lourdes Pero quiero que me pongas La música a la usurpadora Escúchame una cosa Niña Quiero que me digas ¿Qué sentiste Cuando Flor Viña Abandona el certamen Lo miraste a Jonathan La Sarte Y dijiste ¿Viste? ¿Viste lo que sucedió Por no haberme elegido? No Igual una bomba Noelia Marzol Que viene a bailar Sí Pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Es bomba Pero no es lo mismo Yo creo que Era una pareja Mucho más A vencer Con Flor Viña Hoy tiene muchas Más posibilidades De llevarse el título Sí Igual Aguantó bastante Flor Se iba a ir Mucho antes Pero fue un alivio O decís Bueno una menos No 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 Es lo mismo Es lo mismo Entró Noelia Marzol Entró Noelia Marzol Entró Noelia Marzol Que encima yo los conozco Porque imagínense Que el último año Estuve con Claro Fuimos los tres ganadores Del último año Entonces lo que está bueno Es que Ahí sí sé cuáles son Sus fortalezas Y sus debilidades Pero como el Divo Martínez Lo mismo Así que quien te dice Todo puede suceder Les quiero agradecer A las dos Un placer Haberlas teniendo Por intrusos Gracias Pachana A vos también Contestano Flor Sí A ver contestar ahora Me pasa que la Navidad No sé cómo se ve con las madres A mí me dijiste que no Voy a ir Voy a ir Te va a gustar Contestá Gracias 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 Pachana Gracias Feliz Navidad Pachana Vas a estar en el bailando Voy a estar en el bailando De jurado A partir del 26 Muy bien Y sigo con Aló Pachano Que me encanta Me encanta Siempre trabajando Fuerte un aplauso Gracias Aníbal Pachano Gracias Aníbal Decime cómo sigue la temperatura Y el hambre Una lata Se mueve 20 grados Cuatro décimas En este momento Me encanta Te voy a decir una cosa A vos que estás en tu casa Dejate de consumir lácteos Porque te caían pesados La nueva línea De productos reducidos Cero lactosa De La Serenísima Son ideales Para vos que extrañabas Ese cafecito Con leche a la mañana Vos estás tostada Con ese dulce de leche Así bien pastoso O esas pastas Con crema Que tanto te gustan Línea reducida Y cero lactosa La línea naranja De La Serenísima Funciona Porque te hace bien Por fin llegó La situación definitiva Contra goteras Y filtraciones Es la nueva Supercapa Poliuretánica De Beñer Una capa flexible E impenetrable Que se adhiere Al techo O al frente De tu casa Mirá Nadie había logrado Derrotar a las filtraciones Hasta que llegó Beñer Supercapa Poliuretánica Elástica Impenetrable Nueva tecnología De poliuretano Única en Argentina Beñer La Supercapa Poliuretánica Como yo Flexible Y impenetrable Te digo Me encantó Un beso maravilloso Te voy a decir una cosa Cuando te duele la panza Te cambia el humor Sentís que no sos vos mismo Bueno, ser tal Esto hay que tener ya Para la fiesta Digo, ser tal Y compuesto alivia Los dolores y malestares digestivos Para que vuelvas a ser tal Como sos Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta Con uno más Ser tal sabe Que está bueno ser vos mismo Ser tal compuesto Con su doble acción Antiespasmódica Y analgésica Actúa en el foco del dolor Qué felicidad sentirse bien No sé por qué Siento que me quiero Como estoy The days we are together Everything feels so great It feels like it's Christmas time I, 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 I remember you Estar presente Es el mejor regalo Unicenter Chocolina Para empezar Te vengo a presentar Chocolina blanco y negro Para preparar Agarra un paquete Vas a sorprenderte Las nuevas chocolinas Pa' toda tu gente Con nuevas recetas Aquí están presentes Chocolina blanco y negro Seguro te tienten Chocolinas Las chocolinas En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro Y ahí 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 Se resolvió el misterio Las medias no desaparecen Las medias se escapan Del mal olor Del sudor De la descamación Y de ese pie rojo Usa Piesidex Que acaba con los síntomas Hasta cuatro veces más rápido En solo siete días Elimina el hongo Lucí tus pies Y que nadie escape Con Piesidex Berisur Es un sistema de alarmas Eficiente Con tecnología innovadora Que reacciona en segundos Contamos con vigilancia Las 24 horas Y control desde la app Para ver qué pasa en el hogar Y de ser necesario Activamos Cero Vision Llama al 0800-222-4014 O calcula online En kitpremium En berisur.com.ar No se puede robar Lo que no se ve Las casas usan Diferentes perfumes Eligen oler a café En la mañana A veces a ropa recién lavada Y otras a madera Pero cuando quieren Oler a limpio Eligen Procenex Sentí el perfume De la limpieza Procenex Limpieza que se siente Yo soy tu amigo fiel Nuevo Tam Balance Sin azúcares Ni edulcorantes Ese amigo fiel Que nutre la creatividad De los chicos Y aporta el 100% De vitamina C y D Día de compras Eh, ahí va Uy Fotasa Casi influencers No son influencers Pero con ICBC Tienen hasta 30% De ahorro en super Todas las semanas ¿ICBC? Sí ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos Porque el que estaba antes Me dejaba toda blanca Porque me hacía acá tomar sol Pero me gusta tener un colorcito Porque es como una base de maquillaje Que me cuida del sol Porque no me gusta encremarme Porque es Vagovit Y vos ¿Qué Vagovit Solar vas a elegir? ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde Y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda Toda la potencia analgésica Y antiinflamatoria Para un alivio rápido De los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida acción Para dolores intensos Te deja 0KM Tafirol Plus Rápida acción Nos conoces de toda la vida Y sabes que podemos hacer la diferencia Acompañándote en cada momento Por eso creamos La Serenísima 100% Vegetal Para que todos puedan disfrutar Encontranos cada vez que nos necesites Y sumale a tu día El mejor sabor y la calidad Que solo la Serenísima te puede dar Vos elegís el origen La calidad es la de siempre La Serenísima 100% Vegetal Yo soy tu amigo fiel Nuevo Tan Balance Sin azúcares Ni edulcorante Ese amigo fiel Que nutre la creatividad De los chicos Y aporta el 100% De vitamina C y D ¿Se quedás vaginal? Abrite a un nuevo mundo Gel lubricante hidratante Evagina Único con ácido hialurónico L-arginina y aloe vera Como es hidratante Calma la picazón y la tirantez Como es lubricante Aumenta la sensibilidad Y el placer sexual Además ayuda a colocarte la evacopa Hacelo parte de tu rutina Gel lubricante hidratante Evagina Dermagloss Toma lo bueno del sol Descubrí Exelance Inamoníaco De L'Oreal Paris Nuestra primera coloración permanente Sin amoníaco Hasta 100% de cobertura Y 98% menos quiebre Mi pelo protegido del daño Exelance Inamoníaco De L'Oreal Paris Lo valemos Llegó el nuevo deo íntimo Evagina Como tu desodorante para las axilas Pero ahora para la zona vulvar Una frescura increíble Que dura todo el día Respeta el pH Es hipoalergénico Y lo llevas a donde quieras Nuevo deo íntimo Evagina Lo vas a amar Pablo y sus estornudos continuos Nos permite notar la liviandad de su chaqueta Las alergias nos presentan Una colección de estornudos Urticarias Boteos nasales Cambia la tendencia Texalergizate Texalergin C Ya sabes que funciona Hola hija ¿Te acordás que me comentaste Que tenías las uñas frágiles Y quebradizas? Bueno Descubrí este producto En la farmacia De la vuelta de casa Unesia Fortalecedor de Uñas Un serum con forma de esmalte Que gracias a su nanotecnología Penetra en las distintas capas De la uña Fortaleciendo y estimulando El crecimiento saludable Ma Funcionó bárbaro Gracias Unesia El reparador de uñas Número 1 ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos Porque el que usaba antes Me dejaba toda blanca Porque me hacía que a tomar sol Pero me gusta tener un colorcito Porque es como una base de maquillaje Que me cuida del sol Porque no me gusta encremarme Porque es Vagovit Y vos ¿Qué Vagovit Solar vas a elegir? Un médico Una farmacéutica Muchas preguntas Ninguna duda ¿Hay algo que realmente funcione Para las várices y las arañitas? CDP flevo Siento que tengo pesas en las piernas Y me duele En 4 semanas Disminuye la pesadez Y en 8 semanas Un 63% del dolor ¿Pero qué tiene esto? Diosmina esperidina El activo más recomendado por ellos Y en este caso Puedes ir directamente con ella Porque es de venta libre Solo este mes Aprovechá el pack de 8 semanas De CDP flevo A un precio increíble Veldén Sandía ¿Te pintó un sabor más de verano? Sí Este verano hay que conseguir Sí o sí una raya No pienso escuchar el hit del verano En una palangana Mira, relajá Va a estar bueno el verano ¿Qué es una palangana? Con el nuevo Veldén Sandía Activa el verano El espejito La caña está Con una sola vuelta Ya estás listo Pa' la pesca Con el compaytón Lo emparchamos Sujetamos Y reforzamos Bienvenidos a la resistencia ¿Viste cuando te sale un herpes? Hacés cualquier cosa Para que no se te vea Te presentamos Oralzone Herpes Con aciclovir Que bloquea el virus del herpes Alivia los síntomas Y facilita la cicatrización Oralzone Herpes Deténelo a tiempo Los síntomas de la acidez estomacal Son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprasol disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar rápidamente Genoprasol para la acidez Genoprasol para la acidez En Clayt celebramos a todas las personas Que eligen sentirse bien a su manera Disfruta de toda su frescura En 16 riquísimos sabores Clayt, tomemos de la vida Lo que nos hace bien Me envalentoné Y les conté Es verdad que el otro día Tuve un turno Pero Lo que no les conté Es que me tatué el gitano Me envalentoné Muchachos, la galería Todas las axilas Merecen el mejor cuidado Por eso Condab Elegí más que protección Único con un cuarto de crema humectante Y vitamina E Sentí la diferencia con Dad Me siento hermosa con mis axilas Disfruta de este ahorro para el regalo de Navidad En los locales adheridos de Unicenter Palmas del Pilar Plaza Oeste Portal Palermo Portal Lomas Y Factory Parque Brown Con Galicia este miércoles 20 y jueves 21 de diciembre Disfruta un 25% de ahorro con tus tarjetas Galicia O un 30% con tus tarjetas Galicia Eminent Sin tope de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés Tus shoppings favoritos te esperan Los beneficios también Costo financiero total efectivo anual 0% A la tarde Hoy 1615 Sobre en América Nos vamos al móvil Que lo tenemos a Gonzalo Con la reina del flow Con Mazadello También Hola, hola, hola Presentando temporada Hola Gonzá Flor Buenas tardes Flor ¿Cómo estás? Así es Estamos con ellos Que se preparan para la temporada De Mar del Plata La única estrella internacional Me contaron que va a estar En la ciudad de Mar del Plata Y bueno, debutan en poquitos días En pocos días No puedo creerlo ya Hola Caro Bienvenida Bienvenida a Argentina Sí, no podemos ¿Cómo están ustedes? Siempre gracias Siempre me reciben muy bien acá Gracias Qué placer ¿Cómo se preparan para esta temporada? Que se viene con todo ¿Cómo te preparas, Caro, para esta temporada? No mentiras Yo realmente estoy muy contenta Porque tuvimos la suerte De caer en manos De un gran equipo Desde la producción Desde la dirección Un libro hermoso Que fue como una primera leída Y decir Sí, sí Me le mido Quiero ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo? Listo Aquí estamos Y vos, Mazzarello Ya hiciste Hiciste Trabajaste varias veces con Norberto ¿No? ¿O es la primera vez? No Con Norberto es la primera vez Lo mismo que con Miguel Pardo Es la primera vez que trabajo con los dos Sí Y la verdad que estoy muy contento También con Caro Y con Edu Román Que es el autor Sí Hicimos un equipazo La verdad que Yo estoy sorprendido Gratamente sorprendido Profesionalismo A veces te toca la posibilidad De que te llegue un texto como este Que todo el tiempo Recién estábamos hablando con Caro Fuera de cámara Nosotros mismos sorprendidos De cómo cada vez que vamos ensayando Nos va sorprendiendo Lo que vamos encontrando en la obra Y cómo a Edu Román Que también es el autor Se va sorprendiendo Con lo que él mismo escribió Y encuentra otro sentido ¿Y qué deseamos con este proyecto? Norbert Que no escuche bien ¿Qué no sedujo del proyecto? Mira, yo creo que Bueno, la historia Creo que es muy atrapante Sobre todo porque mucha gente Se puede identificar, ¿no? Me parece que El tema y sobre todo el lugar Son dos desconocidos Que tienen que pasar De hacer una temporada En una ciudad tan importante Y sobre todo para el verano argentino ¿No? Como poder hacer parte del mito Y hacer del mito Y del hito De poder estar Haciendo parte, digamos De estas temporadas Que son tan importantes Carolina, lo que decía Entró un bip por el oído Y por eso las caras Se acaba de cortar el retorno Pero mientras tanto Podemos sumar a Norberto Mientras volvemos a establecer el retorno Pase Norberto, por favor Pase, pase Porque bueno, es una temporada importante También para ustedes como productores Es una nueva apuesta ¿No? En un nuevo verano marplatense No, estamos realmente muy, muy felices Por el logro Porque realmente nosotros que vemos El día a día de la obra Los ensayos Y nos damos cuenta De que no nos equivocamos Que elegimos muy bien Tanto en el libro Como los protagonistas Tenerla a Caro Es la verdad Un lujazo Que va a engalanar La temporada marplatense Y Marcelo Que acompaña Maravillosamente Realmente Dimos en el clavo Con el personaje justo Para acompañar a Carolina Y bueno Felices ¿Cómo fue para vos Este nuevo proyecto Después de tantos años Produciendo justamente a Fátima Este va a ser el primer verano Que no hagas eso ¿Cómo te encontraste vos Con esta situación? ¿Cómo estás viviendo este proyecto? No, no Es lo que hice toda mi vida Y es lo que voy a seguir haciendo Hasta el día que Que no pueda más Realmente Estamos En un proyecto Como todos los años Con toda la fuerza Puesta en nuestras obras Cuento también Con la colaboración De Miguel Pardo Que es un gran productor también ¿Escuchás? Y bueno Maxi Cardassi En la prensa Como dijo Caro Un muy buen equipo Un equipazo Qué lindo Te está escuchando Norberto ya Flor Hola Norberto ¿Cómo estás? Salud a Florencia De la B ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué tal Flor? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Vos? Te escucho bien Te escucho muy bien Preparando temporadas Sí, yo también los escucho Sí, sí, realmente muy bien Muy con las pilas puestas En este proyecto Que realmente Nos tiene muy entusiasmados Muy entusiasmados Y le recomiendo a la gente Que no se pierda En este espectáculo Maravilloso Ustedes saben que yo No miento No, ya lo sé Cuando digo que esto va a ser Norberto Una urasa Es una urasa Seguramente La actriz que tenemos Que yo me la quiero capturar Para los argentinos Ya, ya me la quiero capturar Para los argentinos Y dejaste el musical Por las comedias ¿Fue difícil? ¿O lo necesitabas? No, no, no Porque yo ya he hecho comedias Y posiblemente el año que viene Volvamos con los musicales Porque a mí me encantan Tenemos muchos proyectos Para el futuro Y este Este es un paso más Pero un paso que seguramente Va a ser mucho ruido Porque va a ser una obra Seguramente que va a estar En la elección De la gente Que vaya a Mar del Plata ¿Y vas a ir a ver a Fátima? Por supuesto ¿En su nuevo espectáculo? Posiblemente Posiblemente O sea Yo soy muy de quedarme En mis espectáculos Me gusta Saber lo que opina la gente Constantemente El público Pero si tengo un ratito Voy a tratar de ver A todos mis colegas Como corresponde ¿No? Norberto Va a ser difícil ¿Cómo estás vos anímicamente hoy? Ya se te nota más Más entero Más gánico No escucho Se está cortando Perdón Se cortó Si pueden repetir la pregunta Sí ¿Cómo lo veo? ¿Cómo está Norberto? Hoy en día Sí Marcela ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy anímicamente? Yo te noto Por lo que veo ahora En postura y todo Más entero ¿Estás más entero? ¿Estás más gánico? Por supuesto Por supuesto Por supuesto El trabajo Vos sabés que es Es una gran ayuda Para todo eso Y más cuando tenés El entusiasmo Que te da Ver el resultado Del proyecto ¿No? Porque lo veo todos los días En los ensayos Y bueno Me gustaría que Que sigan hablando Con nuestros actores Porque realmente Tienen mucho para contar Porque eso es lo que Queremos aprovechar Porque nunca No tenemos la posibilidad De tenerte Y la verdad que nada Nos interesa saber de vos Porque vos hablaste conmigo A mí no me gusta hablar mucho Vos lloraste acá ¿Te acordás Norberto? ¿Ya te olvidaste de Fátima? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Pero ¿Fue difícil? Los tiempos van pasando Todos superamos todo Y estamos en otra situación Todo es difícil ¿Estás de novio Norberto? ¿Estás de novio? ¿Estás conociendo a alguien? No No En absoluto En absoluto Completamente enfocado Mi novia Mi novia hoy se llama Cuando duerme conmigo Cuando duerme conmigo Quiero ser respetuosa Pero apelando A tu conocimiento De la que fue Tu pareja Tantos años ¿La crees Capacitada Que no la va a afectar Todo lo que le toca Vivir a Fátima De ahora en adelante Acompañando Al presidente De la nación? Como ciudadano Te lo pregunto No No, no No entendí bien Sale Sale muy cortado Lamentablemente ¡Vos son tu madre! ¡No soy yo! Me parece que me escuchás Decíle vos Gonza Repetirle la pregunta A ver cómo la ves Si la ves capacitada Para ocupar ese lugar El que la conoce tanto Gonza tampoco la escuchó Por eso Me parece que la escuchó Gonza Pero qué lástima Che No, no sé si escuchás De todo bien la pregunta Por eso En serio No puedo No importa La verdad que Norbert Te agradezco Les agradezco A todos Que sea una buena temporada Vamos a estar cubriendo Obviamente toda la temporada Mar Platense Muchísima mer Gonza A todos Lindo Ok Un beso Un beso para todos Que la pasen bomba Me gusta Eso es una temporada A veces hay optimismo Optimismo y esperanza Se lo ve mejor Se lo ve mejor Se lo ve muchísimo mejor Así que Se lo termina el programa Compañeros y compañeras Esto fue todo Esto fue Intrusos del espectáculo En una semana navideña Se acerca la fiesta Ya tenemos Tanto hablamos del pan dulce Tanto hablamos de la cinta El espumante Vamos a ver qué sucede Pero por lo pronto Vamos a volver mañana Como siempre 12.30 Chau chau Los espero Quédense en América Chau chau Nos encontramos mañana Entonces no te olviden Para otro capítulo de Intrusos Serán el espectáculo 23 años Hasta mañana Chau